La banda El Recodo, ojalá que no me tomen mal todos los compañeros que están ahí, güey. Pero es un contexto de mucha gente, güey, que está ahí porque no tiene, porque no ven más allá de dónde ir, pues. Era la banda de tus sueños desde siempre. Sí, güey, sí, sí, siempre fue la banda de mis sueños. Cuando estabas ahí llegaste a decepcionarte. Machín, güey, por eso me salí. Nosotros vivimos una etapa con Jenny bien chila, luego era bien chila con nosotros, güey. Yo esa fue la mejor patrona que yo tuve, güey. Mucha gente, güey, les digo, yo soy el de Itú, el solo de Prada, Prada. Y me dicen, a la madre, güey, qué chido. ¿La banda habrá un pan sensual o qué? No sé, güey, pero hay rumores que sí, güey. Lo que te iba a decir que me gustaría decir a todos los moros, güey, no sueñen con estar en la banda El Recodo, no sé. Le van a dar bienvenidos a este nuevo podcast. Saludos a toda raza que nos está viendo, a todos los que se han suscrito, a todos los que... Te han dado like por ahí, que han compartido los videos, muchísimas gracias. Esta tarde tengo invitado a mi compa José Cruz, casi nada el viejo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Gracias por invitarme, Jaime. No, gracias a ti, güey, por... Siempre les digo aquí, en los pocos videos que hemos subido, que... Les agradezco mucho, güey, porque ya ves que cuando un proyecto va empezando, pocas personas te siguen el rollo, pues la neta. Sí. O algunos te dicen que sí y no, hay que dar la broma, hay que dar, pues. Sí, y más que todo, también, yo creo que muchas personas a veces no creemos que podemos decir algo interesante, pero yo creo que todos tenemos una historia que contar. Ándale, güey. Me pasó hace rato con un camarada, me comentó, me dijo, eh, güey, qué chingón que estás haciendo eso. Le dije, ¿cuándo te vienes? Un músico. Y, no, es eso, programa nomás va la gente importante. Le dije, no, mames, güey, pues, ¿cómo no vas a ser importante? Todos tenemos algo que contar, güey, y lo que pasa que tal vez uno piensa a veces que su historia no es interesante, pero pues, puedes platicar y yo creo que ahí vas a motivar a cierta gente que te vea. Lo importante es hablar y hacer ruido. Sí, pues, que uno, quiero o no, a veces hay alguien que a veces te admiro, a veces quieres ser lo que haces tú, a lo mejor. No falta, pues, no falta. Y en este caso, güey, pues, tú, ni modo que mucha gente no quiera, digamos, tocar el tromón como tú o ser como tú la trayectoria que ya tienes atrás, pues. Fíjate, güey, que yo soy un músico que, algo que yo veo en mí, güey, es que yo siempre soy muy inquieto, güey, en tratar de aprender, en tratar de ser original o hacer cosas, güey, que a mí me llenen, pues. Y es algo que, pues, yo sin querer lo he hecho, güey, mejor dicho, con querer, pero, eh, pero. A lo mejor no planeado, güey. No tanto no planeado, güey. Yo creo que, que más que todo es algo que, que yo he hecho de, de, por mí, por quererme superar. Y sin querer le ha gustado a otra gente, pues, y eso he hecho, güey, o sea, yo desde morro, güey, o sea, desde morro yo comencé a hacer muchas cosas así, pero cuando tú estás plebe, como que no tienes esa, esa trayectoria o la edad para que la gente diga, ah, mira, él toca bien. O sea, pasa el tiempo y solo se te da, güey, la verdad, o sea, yo aún de repente, yo comencé a grabar y fue cuando así me comenzaron a, a, a oír mucha gente, pero hoy que yo ya estoy más grande y que hay otros morros que van comenzando, pues, si es donde me he dado cuenta que a mucha raza le gusta lo que, pues, lo que yo hago, pues, el tocar el trombón. Sí, güey, yo como, pues, yo como músico también a veces, a veces me toca, güey, que, que toque, que sale, sale el comentario, pues, que dice, no, que el trombón, oh, el José Cruz, sí, 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 y dice uno, ah, chingado, pues, este, güey, pues, uno sabe que toca bien perro, uno sabe que, por la, que la trayectoria, y ya tú sabes que te lo digo, yo no soy andarle diciendo a la gente que, no, gracias, ni andarlo alabando ni nada, y, pues, qué verga, güey, la, 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 la trayectoria, güey, la, es que, ya, güey. Toda la escuela que trae. Sí, eh, ya son demasiados años, güey, que yo ya tengo tocando, yo ya tengo, eh, ya tengo yo, su madre, yo tengo como 25 años tocando, 24, y como te digo, güey, eh, yo siempre fui un morro como muy inquieto en, en, en ese tipo de cosas, siempre fui el querer aprender, güey, el, el oír cosas, eh, nuevas, y que me gustaba saber qué era, güey. Y algo que yo siempre he dicho como músico, güey, uno tiene que tener su esencia, uno tiene que tener, yo sea, yo así le llamo, esa, esa onda de como una picardía musical, pues, porque el ser atrevido, güey, en la música es lo que te hace ser diferente. O yo todo, güey, los músicos que yo admiro, y en su momento admiré, güey, son músicos que se atrevieron, y es algo que a mí siempre me ha gustado. Y fíjate, güey, por cosas de la vida, mi papá a mí en su momento me decía, yo quiero que tú toques como él, y, y yo de morrillo, güey, o sea, ando y yo que mi papá lo respeto más ching, güey, y, y todo el rollo, eh, yo, yo le decía es que, sí, sí, pero, yo quiero tocar como alguien más, no como él, no, es que tiene que tocar como él, que él toca bien, don güero colorado, güey, me decía. O sea, mi papá que tocara como un trombonista ahí en la onda del recuerdo que estaba, y él, pero yo como que siempre buscaba tener una cierta esencia, pues, y es lo que me he dado cuenta yo al pasar el tiempo, güey, que es lo que te hace mejor músico, por decir, como tú, como tu vista, güey, tú puedes ser un vato que digas, a la madre, güey, yo quiero tocar como el Jokoki, y que toca bien perro, pero, o sea, no te lo digo el mal rollo, nunca vas a hacer lo que, nunca vas a tocar como él, porque la esencia él la inventó. Tú debes de mejorar lo que ya está hecho, pues. Sí, porque nadie va a tocar como nadie. Es como que sí, yo nunca voy a tocar como don güero colorado, yo nunca voy a tocar como Gerardo, como el Pancho Bolas, que me gusta como toca, yo nunca voy a tocar como ellos, güey, tal vez toco peor, o tal vez por alguna gente toco mejor, pero yo creo que lo mejor que uno debe de buscar es tu esencia, y eso es lo que yo siempre, güey, es, traté de buscar como lo mío, güey, lo mío, lo hacer, igual cuando he compuesto canciones instrumentales, güey, o sea, yo soy un vato, que yo digo, güey, ¿por qué? O sea, se siguen tocando las mismas canciones desde 50 años y piensan que tocar, hay que, pues, enseñar, hay que ser diferentes en, en el, bueno, no te hace diferente hacer una canción, pero sí el proponer cosas nuevas, te hace que se oiga lo que tú eres, güey, porque una canción habla mucho de lo que tú eres como músico, armónicamente, lo que sabes, y todo ese tipo de cosas, hablan de cosas técnicas, pero, pero el, pero el, yo siempre he sido un músico, güey, que, eh, ha tenido esa, que lo que te digo, esa picardía musical, eso, el buscar ser atrevido, güey, y te cuesta, güey, porque al principio, eh, te dicen un friego de cosas, que es que es exagerado. Es lo que, es lo que te iba a decir, güey, y eso cuesta porque hay mucha gente que, que a veces no apoya eso, la mayoría, güey, me atrevo a decir que la mayoría, si te escucha, por ejemplo, si vas empezando y no vas por el riel que, que se suponía, se supone que debes de ir, entonces la gente dice, no, güey, no, pues no va por ahí la cosa, pero es ahí donde, donde la esencia, dices tú, pues la esencia, o hacerle, o ponerle tu granito de arena, tal vez un poquito más, o algo diferente a lo que, a lo que se suele, suele ser, pues, entonces dices, a chingar, es lo que, es lo que puede hacer la diferencia, pues. Sí, lo que pasa, güey, mira, que al final, eh, yo creo que todos venimos aquí a dejar una huella, o es lo que yo creo, y obviamente, como te lo dije hace rato, cuando tú estás morro, güey, no tienes las bases para hacerle, y cualquier te sorrilla, cualquier te intimida, porque estás morro, estás joven, pero, pero, pero mediante pase el tiempo, yo creo, yo creo que tú requieres imponerte, pues, a lo que sabes, o sea, llego, llego un momento, por decir, yo un músico, que es una realista que me gusta mucho, es el tesoro, bueno, me gustan muchos, pero, eh, te puedo asegurar que él comenzó como todos, o sea, sin conocimiento, que lo regañaban, y todo ese tipo de cosas, que llegó un punto donde él se tuvo que imponer, él como músico, como un gran tropetista, como es, como un gran realista que es, y que, que dijo él, no, vamos a hacer las cosas así, eso es por el lado de, de, de realista, ¿verdad?, pero por el lado del músico, también hay cosas que no te gustan, y te, y te, perdón, hay cosas que, que te están diciendo que no hagas esto, pero no, llega un punto donde te llevas sin poner, y de ahí, güey, sabes, se va muy mamón lo que voy a decir, pero de ahí salen las genialidades, güey, o sea, de, de que te estén cague, 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 que está mal esta madre, ahí salen las genialidades, güey, en su momento, eh, yo me acuerdo que yo estaba, era un niño, iba comenzando a tocar, güey, que, que, no sé si los conozca, los cuates Valenzuela, sí, ah, pues, para mí, los mejores discos de banda, ellos los han hecho, y, en su momento, güey, los vatos fueron bien criticados porque sacaban, ah, que bien exagerado estas cosas, y de esos vatos hicieron una genialidad. Sí, era algo diferente, en aquel entonces que lo sacaron, era algo diferente. Por eso te digo de que uno siempre debe tener esa picardía musical porque el, tú hacer, güey, lo mismo que hace otra persona, quien sea, güey, o sea, quien sea, podemos tocar, nos podemos saber mil canciones, pero el tú, sacar tu esencia, ser diferente, ese tipo de cosas, es lo que yo he visto que los músicos que trascienden, güey, los músicos que hacen, que son atrevidos, güey, que comienzan en la gente, pero me dicen, ah, pinche cochinero, y ese tipo de cosas, y creo yo, güey, que a raíz de todo este tiempo, yo siempre he sido un vato así, que siempre me ha atrevido a hacer cosas, pues, obviamente, güey, te lo, te lo digo con toda la sinceridad del mundo, yo pensando, güey, en darme gusto a mí, a raíz de que pase el tiempo, yo me doy cuenta de que, pues, a un chingo de raza le gusta lo que, lo que yo he hecho, pues, y, y eso, güey, o sea, se lo digo así, sinceramente, me cae a mí de bomba, de hecho, me acuerdo que mi, mi papá, pues, es maestro, ya no es maestro ahorita, pero, pues, sigue vivo, mi papá, gracias a Dios, y mi papá me decían que a la escuela le llegaban músicos y que le decían, ahí fue donde yo supe, güey, que a muchos músicos nuevos les comenzaba a gustar a tocar, que mi papá llegaba a la escuela y le decían, oye, yo vengo a estudiar con usted porque, eh, el José, yo quiero tocar como el José, y usted le enseñó a tocar pájaros, y decían, es neta eso, güey, y mi papá, ahí supo que yo comenzaba a tocar bien, porque para mi papá, güey, yo siempre fue un mal músico, pues, así, güey. Porque, a lo mejor porque decían mucho de madre, ¿no le gustaba, o qué, o cómo? No es eso, güey, lo que pasa, mi papá es la, totalmente de la vieja escuela, güey, o sea. O sea, de madre digo, no quiero decirle el mal rollo. No, no, no. Ni que se, no lo interprete, pero sino de que ya ves que te gusta el, pero, 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 machín, pues, pasa adelante. A mí me gusta eso, madre. Sí, lo que pasa, güey, que, que mi papá, yo siempre fui rebelde, yo siempre fui muy rebelde, güey, con respeto hacia mi papá, güey, y hacia mis hermanos y todo. Pero yo siempre mi papá me decía, no, tú, haz esto, y esto, y esto, y esto. No, es que a mí no me gusta, pues. Y agachado, así, yo le decía, no, ¿cómo era esto? ¿Quién te crees? Pero mi jefe, mi jefe es, es de la vieja escuela, pues, y para mi papá, él, él, yo siempre fui un músico que, que era muy exagerado, pues. Y ya que empezaron a hacer sus comentarios, que ya, entonces, José Cruz está haciendo algo bien, pues. Sí, y mucha gente, pues, y mucha gente. De hecho, mi papá a veces, pues, ¿sabes? Yo tengo un estudio de grabación. Y a veces que, que, que estoy grabando, y mi papá siempre, hijo, siento, me dice, que vibras como chivito, meh, algo así. Y. Como que la, la crítica constructiva, pues. Siento que debes de bajarle más la intensidad. Y ya, pues, yo le explico. Apá, lo que pasa que ahorita el trombón es, es, está más alterado, le digo. Más alterado. Oye, güey, tocando el tema ese, te voy a interrumpir. ¿Qué opinas de lo, de la nueva generación de los trombones, güey? De, ya ves que ahora se está usando mucho el trombón. Neta, güey, a mí me encanta, güey. Neta, a mí lo bélico. Porque ya ves que hace, hace, la semana pasada, ¿cuánto fue? Hace como 15 días. Hace como 15 días, 20 días. Fue una buena que estuve grabando una canción ahí, y, y, yo estaba encargado ahí de las cosas del, del, del grupo, y, y, y le hablamos al, al José Cruz. Sí. Y la neta, güey, pues, decíamos, ¿a quién le hablamos? ¿A quién le hablamos? ¿A quién le hablamos? Algo bélico. Y, y, neta, mira, güey, eh, he oído dos o tres comentarios de gente que no le gusta, güey, lo bélico. Músicos. A la gente le encanta, güey, y está trascendiendo por todo el mundo esa onda. Esa madre es otro pedo, algo impresionante. A mí me gusta también. Ah, güey, no mames, ahorita el peso pluma, güey, ¿no viste que estuvo? Güey, ¿no viste anoche? Ayer, ¿cuánto estuvo? ¿Cuándo fue cuando estuvo? En los premios, ¿cuándo? Bueno, es que yo vi el video anoche, güey. Pues yo creo que fue el miércoles. Que estuvo en los premios. O el martes, güey. Que tocaron con orquesta. Nosotros veníamos, sí, güey. ¿Lo viste, güey? Perrísimo. Es que pasa de lanza, güey. Mira, güey, yo veo ese morro, güey, y me causa una... Yo que, pues yo, no es el morro de mi generación, me causa algo aquí que digo, ¿qué chingo ese morro tiene algo? No, y aparte que tú eres bandero, pues, tú eres bandero. Tú sabes que de la banda a lo que se está, por ejemplo, si digamos, de la banda a lo que hace peso pluma, es un tramo bien largo, güey. Bueno, bien diferente. Y fíjate, güey, yo he oído dos, tres comentarios de gente, güey, que le caga a lo bélico, que está... Y neta, güey, no saben de lo que hablan. Las guitarras, güey, están bien tocadas. Muchas cosas ejecutadas. Güey. Un guitarrista bien difíciles. No cualquiera toca lo que toca peso pluma, güey. Con gusto, güey. Y el trombón, güey, o sea, me ha tocado grabar, güey, con raza que hace banda y que está haciendo bélico. Y con raza que es rapera y que está haciendo bélico. Y ahí, güey, lo que a mí me encanta de lo bélico, güey, es tu creatividad, güey. Porque tú cuando vas a grabar algo, te van diciendo como un acordeón. Ey, dale ti, 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 ya ves como se graba. Pero el trombón, güey, eso es nuevo. O sea, a nosotros siempre nos han dicho. Vamos a hacer esto a primera y segunda y tercera. Y ahí el todo monta solo. Es totalmente diferente, güey. Es otro feeling. A mí me encanta. Neta, güey, me encanta esa onda. Y pues, quieras o no, güey, quieras o no los arreglos cuando grabas de banda, pues son arreglos diferentes. Pero, quieras o no, va a ir a casi a lo mismo, pues. De que la pasada de preparación, digamos, para tercera. O sea, va a ir a lo mismo, pues, va a ser diferente, obviamente, con el toque de cada reglista y de cada persona que esté ejecutando el arreglo ese. Pero va a ir a lo mismo, pues, la preparación para, 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 y ya para tercera, vámonos. Y de segunda para primera y de tercera, va a ir a lo mismo, pues. Sí, no, y aquí se mezclan muchas cosas, güey. Y aquí es muy diferente, güey. Aquí se mezclan dominantes secundarios, mucho menor, güey. Pero más que todo, güey, mucho feeling. No, ya, y aparte te fijas en las producciones, güey, que no nomás es guitarra y el trombón y el tololoche. Pues hay muchas cosas detrás, pues, que los, los fonditos que hay ahí, los, todo, güey, todo, todo. A mí me encanta, güey, esta, esa onda me encanta porque a mí me saca de mi zona de confort. Que me encantaría saber tocar otros, otro tipo de música también. Pero esa onda, güey, es algo que, que tú te sientes libre de hacer lo que sea. O sea, y obviamente, güey, por decir, yo voy con los músicos de banda que hacen bélico y son más tradicionalistas. Pero cuando tú vas con, con gente, güey, que le entiende a esa onda, eres más libre de hacer cosas, güey, te dejan hacer. Hay cosas, o sea, notas, por decir, la otra vez grabé, no sé, conoces al chino. Sí. Ah, pues hice algo con el chino y el chino, o sea, yo sin querer, que no le daba el tono, le caí en una novena. Cositas así, notas, que se oyen bien, o sea, que se oyen muy bien. Pero él me dijo, me dice este, güey, verga, eso sigue machín, güey, me dice, métele eso. Y ahí dices tú, o sea, hay mucha libertad en esa onda, güey. Vamos a lo mismo que decías ahorita atrás, pues, que, que el, el tema está en hacer algo diferente, pues, y es eso. Y, y como dices tú, la gente, hay mucha gente que no le gusta y que hace hasta malos comentarios, pero, güey, si estuviera mal hecho, si estuviera mal hecho, mal ejecutado, o como lo quieras ver, si fuera música de mala calidad, este, no estuviera haciendo lo que está haciendo, güey. Irá, güey. Quieras o no, son, ahorita México está en el ojo de, 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 de todo el mundo por eso, güey. Y fíjate, güey, o sea, nosotros, yo creo que por, por cultura, güey, se piensa que el regional mexicano es chafón y todo ese tipo de cosas, que no es cierto, güey. Pero, yo la otra vez vi un video, güey, de una morra que, que ella comentó, no entiendo por qué le tiran tanto ojeta a la música bélica, dice, a mí me encanta, le digo. Y yo puedo decir que es muchísimo mejor música que el reggaetón. Y la morra es una morra estudiada, dice, a mí me encanta, ¿por qué? Dice, o sea, unos ojos que no es un mexicano o que no es un México americano. Una morra es, es una morra, se me hace que, no me acuerdo si es chilena, ecuatoriana o colombiana, una de esas tres, güey. El rollo de que la morra dice, me gusta porque son instrumentos tocados, me dice, me gusta esa mezcla, las guitarras están bien tocadas, dice, y no es nada sintético. El trombón es un trombón tocado y luego es un trombón de pistones, dice la morra. Y eso me gusta. Aparte de que, de que me gusta, o sea, es como un reggaetón y todo ese, es como un estilo de voz de reggaetón, pero con música tocada. Como ellos lo ven de otra perspectiva, güey, diferente a como nosotros vemos de que hay. Se supone que el pop, el mariachi, o esa, es música más elevada o por música académica, pues. Pero se lo pones a otra gente, güey, que estudió, que sabe y toda esa onda y agradece que sea música bien tocada. Y como te digo, güey, algo bien perrón que tiene esa música, que tiene es un chingo de libertad. Ahí está el morro que está con el peso, con peso pluma del trombón, güey. Me encanta como toca ese hijo de la chinga. De hecho, hice un video yo en mi canal, güey, con él, con él de algo. El morro es muy bueno, el cabrón ese, güey. ¿Es de Wasabi, no? Es de Wasabi, Fidel, le mando un saludo. Y el morro ese toca algo, güey, o graban algo y lo oyes en vivo a él y le mete, lo toca toda la vida diferente el morro. O sea, ¿cuál es el punto, güey? Tienes un chingo de libertad. Y es lo que uno como músico, güey, de cierta manera siempre está buscando. Lo diferente que tiene esta madre es de que el trombón nunca va a tener esa libertad. El trombón tiene libertad para pajar ya, para la última. Y terminaba siendo, aquí el morro, güey. Bueno, el cabrón. Y con libertad, pues imagínate. Me encanta a mí la pinche música bélica. No, está bien chingona, la neta lo que... Yo te quería hacer esa pregunta porque tú eres trombonero, pues. Entonces dije, ¿qué más que un trombonero que explique qué onda ahí, a ver qué piensa? Porque, pues ya ves. Y vuelvo a lo mismo. Los banderos a veces se cierran, pues. Se cierran en el rollo. Y te dice uno, pues, que está bien chilo, güey. Lo que pasa, mira, güey, que los músicos de banda, y neta, güey. Y la mayoría de los de Mazatlán, más, güey, todavía. Son bien tradicionalistas, güey. O sea, yo siempre pongo de ejemplo esta canción, güey. Pero piensa que tocando la de... Piensa que eso ya es tocar bien. O piensa que tocar Linda Morena y que porque aguantes. Eso quien sea lo hace, güey. Eso quien sea lo hace. El innovar, güey. Yo siento que ahorita en Mazatlán, güey. Y ojalá no sea huyito los músicos de Mazatlán, pero... Ahorita en Mazatlán, güey. Estamos pasando por una etapa bien gacha de que no han salido músicos así top perrones, güey. O sea, yo te hablo tal vez de mi generación porque es lo que conozco, ¿verdad, güey? Y a través de ahí poquito para atrás. Pero en el tiempo que yo estuve, güey, morro. No mames, güey. O sea, aquí en Mazatlán salieron músicos bien talentosos, güey. Sí, güey. Bien talentosos, güey. O sea, cabrón, güey. Músicos muy buenos. Y ahorita en Mazatlán, güey, hay falta de músicos. Por eso muchas bandas meten gente de afuera, güey. Y es por lo mismo, güey, creo yo que es porque piensan que tocar canciones o el saber canciones o tener como un estilo ranchero, güey, ya con eso marca. Y no, güey. El ser un buen músico es bien, es súper complejo, güey. Y me refiero a músico de banda, güey. Un músico de banda no es nada más saber canciones, es tener un poquito de todo. Y yo siempre digo lo mismo, lo principal es tener esa picardía musical. Y ahorita la música de Mazatlán no tiene eso. Mucha gente de afuera. Obviamente si hay talento, güey, aquí en Mazatlán. Pero antes en Mazatlán era como siempre había... Despuntaban, pues. Despuntaban. Y ahorita en Mazatlán. Pero no nada más en Mazatlán, güey. Ni en Culiacán, ni en Mochi. Que antes en... Pues esto se supone que de aquí sea el estilo, pues. Ahorita... Y eso también hace, güey, que salgan nuevas cosas. Porque yo sabía que en algún momento de la vida, güey, la música regional mexicana iba a estar por todo el mundo. Pero nunca... Pero siempre pensé que era La Habana. Nunca me imaginé que esto que es un nuevo ritmo, güey. Porque esta madre... Yo hace un año apenas oí de esta onda. Pero... Pero... Pero al final, güey, creo yo que es por lo mismo que piensan que es feo. Por los tradicionalistas que es el músico mazatleco, pues. Sí, güey. Porque piensan que también... Hasta a uno se le mete en la cabeza que dice una vez que el regional mexicano es lo más bajo que puede haber. No eso, no eso, güey. Hombre, güey. Y me digo... Digo regional mexicano. Estoy globalizando. Pero... Uno se fija en lo de la banda. Pues que dice... La banda no... No va a... Se oye en comentarios de la banda. No va a llegar a eso. No va a ser esto. Pinche música. No, no, no. Mira, güey. También... Viendo tu video yo, güey. Vi un vato que él... Él comenta que él... Ya había visto... Ya había oído música... Él de banda. Pero engloba el norteño y todo eso. Pero dice... ¿Pero qué es lo que hizo que yo creo que la música bélica pegara? Yo... Y ponía unas imágenes del vato. Y salía calibre 50. Yo como... Yo, dice el vato... El vato es... Puerto Riquen. Yo no sé qué es el vato. Y el vato dice... Yo... Viendo sombrero con botas, con saco, con cinto... De eso... Yo no me siento identificado. Pero veo el peso de pluma. Como se viste... Sí me siento identificado. Y yo creo que por ahí entró... Porque siempre he sabido que hay... Música muy buena mexicana que es regional. Y hace... Y contextualiza mucho, güey... El rollo de... De la música de banda. Pues que trae metales. Todo el contexto ese, pues. Pero dice el vato... Pero... Pues a mí... Con sombreros. No va conmigo. Y estos morros se comenzaron a vestir como ellos. Y eso es lo que hizo. La gente vio. Y la música, pues, les gustó, pues. Sí, sí. Pues como que sale de... Como de la zona de confort, ¿no? ¿Qué dice uno? No es lo que uno está impuesto a ver. Entonces, automáticamente llama la atención. Lo que pasa, güey, que eso... Eso de... Pues el nombre lo dice. El regional mexicano es... Aquí con botas. O... Cintos piteados. O cintos de diferentes pieles. Y eso, morro, no. O sea, eso... Tú ves al... Pues en los sentimientos que ve... No mames, güey. El morro se ve... Bien perrón del pinche peso pluma, güey. O sea... Bien perrón... Para él, pues. Para su música. Muy chingón, güey. Muy chingón. Es que tiene flow. Tiene flow. Tiene flow para todo. La neta, para cantar, para vestir. Tiene flow. Y vi un video donde el morro, güey. Donde el morro... Eh... Antes de subirse al escenario... Comienza a motivar a su músico. El morro es líder, güey. A pesar de la pinche cortita edad que tiene... ¿Qué dice el morro? Vamos a partirla. Vamos a hacer historia, hijo. Nos va a ir de la... Nos va a ir bien, cabrones. Pero comienza a decir el morro. Hijo de su puta madre, hay que echarle... O sea, el morro, güey... Trae el... También el éxito, güey, te da mucha seguridad, pues. Sí, pues es que... Y más como él lo está teniendo, güey. Pero... Pero el morro, güey... Eso... Eso... El morro se la cree, pues. Y toda esa onda, cuento un chingo, güey. Porque... Quieras o no... El tour... Y te digo, porque a mí me ha tocado ir a premios bien perros, güey. Y no es lo mismo ir aquí... A un premio... O sea, sin menospreciar, güey. Pero premio a la jefa cuando se hacían. Y ver a tus camaradas... A cuando vas a unos premios como uno grave... Y que ves enfrente a... Ah, sí. Marc Anthony... ¿Qué ves a Will Smith? ¿Qué ves? Y que tú dices... A la madre, o sea... Sí, güey. Es otro... Y el morro se la cree, güey. Oye, sí o no... Es lo que te iba a decir ahorita. También el éxito te hace... Te hace tener como que la seguridad también. Es lo que platicaba hace rato con mi esposa. Yo no había visto el video ese de Peso Pluma, güey. En los premios. Ella me dijo... Oye, ¿ya viste el video de Peso Pluma tocando con violines? No, le dije... Vivaldi. Escúchala de Vivaldi. Escúchalo, me dijo. Y ya lo puse en la camioneta. Dije... Verga, qué perro que está, ¿no? Entonces le dije... Y me dijo... No, y luego cómo está vestido. Y luego... Fíjate cómo se ve. Y la puso a bailar a la gente. Y hasta... No sé a... Taylor Swift. A Taylor Swift. Bien viral esa banda. Sí, que la puso acá a bailar. Que mueve la cabeza, no sé qué. Y yo le hice ese comentario, güey. Y le dije, ¿sabes qué? Pues es que también... No, no... La música estaba muy perra. Toda la producción, todo lo que hicieron. La presentación estuvo machina, impecable. Pero... Le digo, oye, también el éxito. Cuando estás en el éxito también... Te cambia. Te cambia todo también. Te hace sentir más seguro. Pues lo que dices tú de los premios. Es cierto, es cierto. No es la misma ir a los premios como dices tú aquí. Por ejemplo, si fueran los de La Jefa. Que si menospreciar otra vez. Y vas a los Grammys, a los Billboard. Y como dices tú... A mí me ha tocado ir también. Y a ti también, pues, te ha tocado. Tener a Marc Antonio en un lado, güey. A Prince Royce en frente. Y que el morro, güey, como lo hace. O sea, es de que hablas que el morro, güey. No es un pendejo. De hecho, algo que me ha tocado ver del morro, güey. Que él se refiere como a Natanaelka, ¿no? Como un morro... Sí, como el mejor exponente. Como el mejor exponente. Pero... Ahí te das cuenta, güey, que... O sea, él es fan de Natanael. Pero muchas veces no es el mejor el que... El que sale. Sino el que tiene malas actitudes, güey. Neta que me llamó mucho la atención eso del morro. Y está chido eso, güey. Como que respeta... Respeta también como que las jerarquías. Pues jerarquías hablo de que porque... Natanael es mucho más... Tiene mucho más trayectoria que él, pues. Porque, pues, él relativamente en el éxito es nuevo. Y nosotros hemos visto, güey. O sea, hablando de un lado de la banda... ¿Cuántos cantantes hay, güey? Miles de cantantes hay que nosotros crecimos con ellos. Tú eres más chido que yo, güey. Pero que vimos que... Morros que decías tú, güey. Qué chido canta ese morro. Y ahí sigue la huipa. Y ahí sigue aquí la huesera. Sigue trabajando aquí. Porque, pues, el morro... Esto no es cantar bien, güey. Es tener mucha actitud. Son muchas cosas... Que esos morros, o sea... Están pegados. Tienen un chingo de éxito. Esos dos cabrosos. El Natanael y el Pesto Pluma. Sí, el Mampo ni se diga. Pero... Pero... Yo creo que la moraleja es, güey. Que no siempre el... Tus actitudes, o sea, o tu talento, güey. Quiere decir que ibas a triunfar, ¿no? Es tu actitud, güey. Miles de cosas que marcan, güey. Realmente el... Que es un conjunto de cosas, pues. Es un conjunto de cosas. No nada más que tengas talento. No puedes hacer música buena y portarte de la chingada. Porque, pues, no... A veces funciona. Pero no... La mayoría de las veces no, pues, te perjudica. No puedes portarte bien y hacer música, Más o menos, porque no te va a servir, pues. Y es que... Todo es un conjunto, pues, de actitudes, me imagino yo. Por eso, güey. O sea, esa onda lo que... El Morro, o sea, como te digo yo, El video este que vi me llamó más chile la atención, güey. Como antes comienza a motivar a los plebes y toda la gente. Y el Morro se toma su papel, güey. El Morro... Está tomando un papel muy chingón. Y realmente, o sea, aunque se oiga Mamón, Pero ese Morro ya hizo historia en la música de Regional, güey. Porque, como te lo digo, Yo siempre pensé que el Regional iba a pegar por todo el mundo, güey. Pero siempre pensé que iba a ser la banda, güey. Por los instrumentos y no. Ese Morro fue el primero. Ese Morro abrió, güey, el campo. Obviamente ahorita todo es global, güey. Con el Spotify, con el YouTube Music, todo ese tipo de cosas. Pero ese Morro, güey, abrió las puertas, güey, Para que la gente de Pérdiz mueva la cabeza, güey. O sea, nosotros... O sea, tú tocas, güey, yo de Morro, por decir... Tú ibas a los oídas y por decir la culera, Ahí vamos. Y con esas te divertías. Ahorita tú vas a un antro, güey, Y las Morras para bailar cumbias, ellas bailar TQM. O sea, y son... Que para nosotros son rancheras, Pero la Morra ya cambió todo bien cabrón, güey. Cambió todo. Y uno debe estar, de cierta manera, Actualizarte, güey, en lo que estás haciendo. En la música que estás haciendo. Porque al final del día, güey, La gente que consume ahorita las redes sociales bien cabrón, Son puros morritos, güey. O sea, para los plebes, güey, El tener Facebook. Tengo sobrinos morros, güey, De 15, de 20. Y para... Tengo unas sobrinas como de 14, 13 años, güey. Y para ellos tener Facebook, Eje de Rucos. ¡Facebook! ¡Ah, güey! Es de Rucos tener Facebook. A mí me han dicho, güey, ¿Tienes Facebook? Sí. Ah, pues ya estás viejo. No mames, güey. Ya el Facebook ya casi no lo usan, pues. Por eso te digo de que... Al final uno se tiene que actualizar, güey. Porque nosotros les tocamos a todo tipo de gente. Pero en redes sociales, güey, La gente que realmente consume demasiado Son los plebes, güey. Los morrillos, güey. Todos. Por ejemplo, TikTok. TikTok, no... La mayoría... Yo creo que el 90% son jóvenes, pues. No, y TikTok es de todo, güey. Pero fíjate que a mí TikTok así no me gusta, güey. Fíjate que a mí tampoco, güey. Nomás que... A veces me meto que me mandan videos o eso. Me meto y ya me quedo un ratillo. Pero no soy de los que vea TikTok. Pues de los que todo el día se levanten y abren TikTok. Yo o sea, a mí si me dices de una Instagram. Yo soy de Instagram, güey. Yo todo el día me la puedo pasar en el Instagram. Sí, a mí me encanta Instagram. Pero... Pero... No... O sea, ahorita la que está en tendencia es TikTok. Y me meto yo, bueno. O sea, me obligo a meterme porque al final del día, pues. Es una red social que... Tienes que meterte. Tienes que estar ahí, pues. Pero... Pero ahorita, güey, por eso te digo. Siempre, güey. Renovar o morir. Y todas las bandas, güey. Y hay bandas ahorita que yo las veo y digo. Bandas importantes, güey. Que digo yo. No mames, güey. O sea, sacando discos viejos. Estilos viejos. Y... ¿Sabes? O sea, ¿sabes a mí qué banda me gusta, güey? Que se está atreviendo a hacer cosas nuevas, güey. Sin perder sus cosas. Nada más que, pues. La neta, pues no ha pegado ni un gramo, güey. Pero, pues. Me gusta la arrolladora, güey. La arrolladora se está atreviendo a hacer eso. Pero porque la arrolladora está haciendo como un cambio generacional, güey. El arreglista es un morrito. Sí, güey. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Y yo soy testigo de eso, güey. Porque yo voy y le grabo el arrollador a la tuba. Órale. Y me decían... Me decían... Me acuerdo que me decían... Graba la tuba como tú quieras. Y él decía yo... Qué chingón lo que me daban la libertad. Y hasta me sentía bien yo, pues. Porque me decían... Ey, güey. Te hablamos porque queremos que grabes como tú. O sea, tú dale. La canción te fue a Anotono y vámonos y dale. Y fíjate que eso me gusta la arrolladora, güey. Y hay otras bandas que han sacado discos, güey. Que yo digo... No mames, o sea... Siguen como manteniendo como un estilo que no... Y es tan de renovar o morir en todo, güey. Dijeras tú, se están renovando. Tal vez no les ha funcionado como quisieran, pero... Pero, o sea, lo están intentando, pues. Peor es no intentarlo, güey. Pues es que, mira, güey. A ti te tocó. Tú estuviste con los recoditos. Los recoditos es cuando se salió... El Pancho, perdón. ¿Cuántos años tardaron? Tardaron... El Pancho salió como en el 99. Tardaron como nueve años, güey. Para volver a pegar. Bien pegaditos, güey. Y no es fácil, güey. La arrolladora se le salió un monstruo como es el Jorge Medina, güey. Y fue con una... Me acuerdo, los recoditos fue con una canción que nada que ver a lo que era, güey. Y eso... Y ahí te pones a ver. Es renovar. Todo es renovar o morir, güey. O sea, toda esta onda es renovar o morir. Y por decir, bandas como las... Por lo original, el recodo, güey. Que son bandas con mucha tradición. O sea, siempre llegó un punto donde ellos fueron... Se renovaron y tuvieron éxito, pues. Todas ellas, güey. Y por decir, nosotros como una banda nueva, pues la banda elemental, güey. Somos una banda que... Pues le tiramos a todo, pues. Güey, sí. Por donde venga. Lo que te iba a decir, sí se nota la ideología esa que traes porque... Pues están grabando de todo, pues. O sea, no... No dejan de grabar de lo nuevo que hay. Y los he visto que han grabado canciones de antes, pues cover. Y está chingón porque... A final de cuentas está haciendo el repertorio de ustedes versátil, pues. Una banda versátil que te puede tocar lo que sea y te lo toca chingón. Porque la neta es un bandón. Saludos a todos los players de la banda elemental. Borracho. Estoy hijo de la chingada. Que la neta es un bandón, güey. Está bien chilo. Yo creo que eso va de la mano también de que todo lo que toquen lo tocan bien pasa de lanza. Pero te digo... Lo intentan también, pues. Lo que pasa, güey, que también cuando... Yo siempre algo le digo a los plebes de que una banda, güey... O sea, nosotros nos consideramos ser una banda, güey, que se oye bien, güey. O sea, que es una banda bien. Notamos siempre de echarle muchas ganas, güey, y todo el rollo. Pero a lo que voy es de que yo siempre le digo a los plebes que una banda se distingue. Nosotros podemos tocar bien bonita Cuánto Me Gusta Este Rancho. Bien bonita la red del Mil Corona. Pero lo que realmente hace una banda chingona, güey, son sus éxitos. Y es lo que estamos buscando. Y en esa búsqueda, güey, tratamos de tirarle un chingo de temas, güey. Algo que a mí siempre yo le digo a los plebes es de que nosotros, güey, o sea, éramos una banda de guipa, güey. O sea, guipa me refiero a que tocábamos en la calle y ese tipo de cosas. Pero siempre estuvimos juntos, ¿no? Pero que hasta en eso, lo poquito que tocábamos, güey, de cover, que sean como muy únicos de nosotros, pues. O sea, que sean cover, pero no los típicos cover en cuestión de decir lo que tú vas a oír a esta banda. Al final el día es música y es cumbia. Y es la misma chingadera, la vuelta a la música. Pero tratamos de buscar canciones, güey, que fueron éxitos, pero con arreglos diferentes a nosotros. O canciones que por lo regular nadie toca. O por ejemplo, cuando grabaron la de, ¿cuál fue la de Porte Exuberante? Sí, Porte Exuberante. Ya ves que, pues, un corrido, tumbado, pasó de lanza, bien chingón. Sí, neta que sí. Y van ustedes y lo grabaron en cumbia. Sí. Y está chilo, pues, porque a fin de cuentas, y te apuesto que la toquen, la gente baila. Má chingo. Y es una de las rodas más virales que tenemos esa, güey. La del porte. O sea, y esa madre llegó, güey, porque los morrillos de esos nos los dijeron que si queríamos hacer algo. Y sin querer, güey, o sea, después de unos años te hizo virar la rola. O sea, hace como dos meses, güey, de un de repente te la rola y yo creo que ya va como en tres millones, güey. De nada, güey. De nada, ¿no? De nada. No, tres millones ya quisieran tener tres millones. Muchos. De un día para otro ganó todo eso, güey. Y no le invertimos ni nada a la rola. Pero él es parte de atreverte, güey. Y ahí hate. ¡Uta madre! En el pinche video, güey. Nos tiran hate machine. Pero hay muchas cosas también, comentarios bien buenos. ¿Cuál es esta madre? Todos tenemos locuras, güey. Hay raza que hacen locuras. Pero llega un momento que esas locuras y ese hate, güey, comenzan a hacer aciertos. Tú, tú. La onda es siempre tratar de ser, güey, bien o mal, originales. No, y pues es que a fin de cuentas nunca le vas a dar gusto a toda la gente, güey. A toda la gente. Es imposible. Es imposible darle el gusto a toda la gente. Y más con la gente, güey, que ahorita un chingo de gente se esconde detrás de una computadora. Pues a mí a veces, güey, me gustaría ser bien sincero y hacer un pinche Facebook falso para comenzar también a tirar algo. Pero no. No, hay mucha gente que hace muchos perfiles falsos y se la pasa ahí diciendo chinguera y media. Pero pues todo bien. A fin de cuentas, si se siente bien así, pues así que lo hagan. Pero te digo, pues, haya hate o no haya hate, güey. Son, dices tú, la canción que más le ha funcionado, tres millones que y medio más o menos. Sí, bueno. Y esa canción me refiero, güey, como a un en vivo, ¿no? Pero pues no, la raya tiene un chingo de millones, güey. Pero para esa fue de tú con Julián también, quieras o no. Hoy estamos de ir también para ir al tema de Julián. Y nos tocó, güey, todo cuando a este güey lo soltaron. Nos fue más chingo. Sí, fue como que todo fue junto a la mano, ¿no? Todo eso, güey. Y pues gracias a Dios con esa por lo tanto fue más chingo. Pero es parte de, güey. O sea, esta onda es atreverte, güey. La música es atreverte a todo, güey. A todo. Como banda, hasta individualmente. Esta madre es atreverte porque es la única... Música, güey, yo estudiando música, güey, yo me... O sea, un chingo de gente, güey. Gente que realmente cambió la historia de la música. Hubo gente que los enterraron, güey, en... O sea, para que vean que eso es normal, de cierta manera. Mucha gente que se murieron, güey, como lo veían como... Como pestes, como gente endemoniada. Los enterraban en fosas comunes, güey. O sea, fosas comunes quiere decir que, pues... No sabía quién era, o era un indigente. Y los tiraban ahí, pues. Pasa el tiempo, güey, y dicen... A la madre, este va todo lo que hizo. Comienzan a ver todo... Todo el... En su historia, güey. Lo sacan y ya luego le hacen un monumento. Pero siempre ha habido eso, güey. Pues que en el momento donde tú estás... No eres comprendido. Y así es que en la idea, si al tiempo... Sale a relucir que, pues, fuiste un chingón. Por eso, uno siempre debe tirarle a todo. No, y es que... El día que ustedes anden pegando machín... Que lo van a hacer, si Dios quiere. Con todo el favor de Dios. Con el favor de Dios. Sí, de la gente. En ese momento, güey. En ese momento. Toda esa gente que les tiró hate... O que les ha tirado hate... En algún comentario, algún video o algo... Como dices tú. Van a decir... Ah, esta banda que es chingón. Incluso hasta los que tiraron... Que van a decir... Yo siempre los he escuchado. Y yo siempre creí en ustedes. Y siempre pasa. Cuando vas a México... Y que tocas en peregrinaciones... Sí. Peregrinación, no me acuerdo. O en fiestas patronales. También a gusto tocar ahí, güey. Ay, no. Es que no se aguantan. Y que te dicen los camaradas de por allá... Pues, la mayoría de... Yo traje la MS. Cuando te la echan de cara... Yo traje la MS. Te dicen... Aquí vino la MS. Pues, pues, ya... Cuando la venceron... Era, pues, una banda que iba comenzando. Sí. Pues, si te la echan en cara. Yo he traído a fulano. Sí, amigo. Siempre... Siempre son las típicas esas. Sí, siempre así. Aquí vino la MS. Le dio mala patadita a la suerte. Te decía. Morro. ¿Qué onda? ¿Cómo llega el dueto con Julián Álvarez, güey? Mira, güey. Ese dueto, güey. Cuando llegó el... Eh... Hace un chingo de años, güey. Mi papá tiene una banda que se llamaba Mr. Lobo. Güey, nunca... Nunca... Ahorita nunca dijimos... Que nos picamos en la plática, pero... La raza... Para la raza que no sabe... Tu papá... Tú eres José Cruz Lizárraga. Ah, sí. Bueno. Yo soy José Cruz Lizárraga, güey. Eh... Yo... Tu papá... Mi papá es... Es hijo de Cruz Lizárraga. Yo soy nieto de Cruz Lizárraga. Mi papá es Alberto Lizárraga. Mi papá tiene una banda que se llamaba... Mr. Lobo. Mr. Lobo. Que en el Spotify... Bueno, en todas las redes hay un disco de la banda. Pero en YouTube hay un chingo de canciones, güey. Que las oigan y me traen más chingos recuerdos. De hecho... Eh... En ese tiempo, güey... Eh... Pues yo comencé con mi papá, güey. Yo tenía meses tocando cuando llegó el Julio. Aquí íbamos atrás, en Julián. Y el Julio, pues, llegó, güey. O sea, como es... Mucha gente sabe la historia y mucha gente no. El Julio literalmente fue con un vato allá a... A... Los de la banda Recodo que eran y al cañón de su minero en Chiapado, güey. Y un vato del tour le dijo... Eh... Voy a contactar al... Me contactaron los de la banda Recodo. Los voy a llevar para allá en una aven. Y, pues, ayúdame, Julio. Y el Julio fue. Y el Julio lo llevaron, güey, ahí. Y el Julio le decía, pues, que Julio siempre ha sido, güey, arrebatado, pues. Bueno, pues... Eh, yo canto. Y lo oyeron cantar. Y, o sea, pues, muchas veces se te acerca gente. Eh, güey, yo soy compositor. Eh, güey, yo canto. Y tú... Y resultan ser, pues, pura raza que canta para chingada o compone para chingada. Y en una de esas, pues, ahí se le acercó a... A este, güey. A los plebes, güey. Creo que a Laldo, güey. Y él... Y entonces, güey, eh... Lo oyeron cantar. Y dijeron... ¡A la madre, güey! Qué chingón canta. Pues ya lo oyeron. Y de la nada, güey, se lo oyeron. Mi tío Poncho habló con el Betín. Güey, han de haber dicho... Ya, que canta este amigo, a ver qué rollo. No, pues, le dijeron... Solo vino, le tengo un cantante que canta bien perro. Pues, tráigaselo para acá, tío. Le dijo el Betín. Y, pues, se vino para acá, güey. Desde Chiapas se vino solo estos, güey. Volaron, se me hace que para Miami, güey. Porque esa historia, cuando yo estaba en la banda Recodo, güey. La contaban. O sea, la preguntaban. Ah, y lo mandaron solo en el camión. Se mandó solo el güey en el camión. Al gusto venía el hombre. Y llegó aquí, güey, a Mazatlán. Y, pues, cantó... Tocamos ese día, me acuerdo, en el... ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama, güey. Pero es la cooperativa de los camiones de la Alianza. Ya ves que aquí... La Alianza. Pues le dicen La Alianza. Ah, pues. Esa, esa, esa... Ahí tocamos, güey. Y ahí llegó el Julio con sombrero. Morro el Julio. Sombrero, una camisa horrible. Unas botas horribles. Para él le gustaba. Así, estilo de... De por allá. A mí no me gusta vestirme de vaquero. Y él... Y él... Unas botas horribles. Canto, me acuerdo, La Aventura, güey. Me acuerdo que cantó la canción La Aventura. Que te quise mucho. Cantó eso. Y, pues, ya se quedó ahí en la casa, güey. De ahí, güey, pues... Este, güey, pues... Mi papá le abrieron la casa y, pues, prácticamente era un hermano más ahí mío en la casa, güey. Ahí vivía con usted. Ahí vivía, güey. O sea, neta, compartíamos cuartos y todo, güey. Este cabrón y yo... Duramos viviendo como unos... Un año pasadito. Un año y medio, yo creo. ¿Todo el tiempo que estuvo en la banda? ¿Vivió ahí o...? Sí, todo el tiempo. A lo último, este güey se casó, güey, con una morra aquí en Mazatlan. Y se fue. Se la robó. Y se fue, pero... Pero ya cuando se la robó, güey, a los días se salió y se fue a la MS. Y... Que mucha gente no sabe que el Julián andaba... Sí, es. De hecho, mi mayor anhelo... Mi mayor anhelo... Él la canta, la boquita hinchada. ¿Cómo se llama la boquita? ¿Así se llama la boquita hinchada? La de Senti. Ganas de abrazarla. Ah, la ayer la vi por la calle. Esa. Y nunca... Y esas así fueron putazos y así quedaron, ¿no? Lo que pasa es que luego la volvieron a grabar, güey, con el Alan. Y volvieron a pegar con el chico. Pero creo que mayor anhelo, no. Sí, güey. Sí, también. Sí, sí, el Alan la volvió a grabar. Nada más que, pues, en YouTube está la versión con el Julio. El Julio, por eso la toca, güey. Esa es la que siempre está en la raza. Bueno, yo siempre la escucho, esa, pues. Sí, no, no, pero la gente, esa, el Julio la grabó. Y ya, pues, de ahí se hace una amistad, güey. Y el Julio, güey, pues pasa el tiempo, güey. Pues Julio soñaba con estar en la banda El Recodo, güey. Pues este, güey, se hace saulista, güey, se fue de aquí de Mazatlán. Nos invitó a su boda, güey, todo el pedo. Siempre tenía como una buena relación con mis papás, güey. Conmigo también. Yo donde llegaba, güey, que yo tocaba con Jenny, con El Recodo. Luego yo le grabé su primer disco, güey, de banda. O sea, y cuando llegaba, yo siempre lo buscaba, güey. Oye, ¿a poco el primer disco donde viene el toro viejo y eso? Eso yo lo grabé. ¿Ese es el primer disco? Ese es su primer disco de banda. El primer disco de El Corazón Mágico. Sí, de banda ese es. Ese es su primer disco. Puta, soy. Eh, güey, yo me acuerdo que de ahí, no fue de ahí cuando más toda la raza José Cruz. Ese fue el primer disco, güey, a donde a mí, yo ya comenzaba a grabar, güey. Pero ese fue el primer disco que dijeron, a la madre, güey. O sea, que realmente se sintió, o sea, de un mamón, pero como una evolución del trombón. ¿Sabes, güey? ¿Sabes que ahora aquí vamos a grabar la canción esa que comentábamos ahorita que fue y que nos grabaste? Me decían los plebes. Pues los plebes no saben, los plebes son de guitarra. Sí. Vamos a hablar con José Cruz, dije, de serio. Y ya. ¿Quién es José Cruz, güey? No, pues no lo conocen, les decía yo. Un músico así, así, ya tocaba con fulano, güey. Y se dio cachilo. Ahorita, ahorita te voy a ponerle. Tampoco casi no son de banda, pues, pero. Y le puse el toro viejo, güey. Escucha, escucha eso ahí. No mames, güey, esa madre casi habla. Me decía, ah, pues ese va a ir a grabar. A la verga. Pero yo siento que, no sé si es mi perspectiva, pues, pero yo pienso que desde ahí. José Cruz, a ver. Y siento eso que la gente como que, los tromboneros como decían, ay, ya puedo hacer esto porque ahí está grabado, pues. Es que mira, güey, yo siempre comento esto, güey, con el Patigan. Yo eso, güey, yo lo venía haciendo con Jenny, pues. Eso yo ya lo venía haciendo con Jenny de, de, con los trombonistas que estaba con Alonso y Juan en Querétaro. Y ahí ya lo veníamos haciendo. Sí, sí. Pero de cierta manera yo fui el primero, güey, que lo dejó plasmado, pues. Que lo dejó plasmado, güey. Ahí haciendo una grabación. Y una grabación que aparte pegó, pues. Porque eso cuenta machín, güey. Sí, pues, a huevo. Porque no vas a dejar mentir que a lo mejor lo hacías en otras veces. No, eso no, menos. Métele menos. Y aparte, güey, o sea, esa onda, güey, por si cuando yo grabé, el cheque era, o sea, el julio estaba, güey. El julio siempre ha estado en sus discos. Pero el julio estaba y como que atendió otras cosas. Luego más ese tiempo él contestaba la chamba. En ese tiempo él contestaba chamba, güey. Perdón. Perdón. Y entonces, güey, el cheque es como era el responsable. Y el cheque me dio la oportunidad, pues. O sea, porque estaba, mi hermano es el que hacía los arreglos, el betín. Entréle el cheque. Pero, pero el cheque tenía la última palabra, pues. Y el cheque me dijo, oye, hay que dejarlo hacer. Yo los oídos se va a ver chido. Porque estábamos batallando, machín, güey. Y la neta, sí quedó muy chingón, güey. Y ese disco fue para mí, güey. Así como que mucha gente, güey, me hablaron para grabar para muchos artistas, güey. Que hasta la fecha, güey, o sea, mucha gente me, cuando, o sea, mucha gente, güey, les digo. Yo soy el de Itú, el solo de Prada, Prada. Y me dicen, a la madre, güey, qué chido. O sea, es como un solo que, muy tradicionalmente trombonista, pues. Y sí, güey, porque yo me tocaba, se armaban el trombón para tocar. Claro, sí, cuando llevan la batona aquí, para calentar. Es como que, algo que viene emblemático que se quedó, pues. Tocando el tema ese, güey. Este podcast lo estamos haciendo, lo estoy haciendo con esa intención, güey. Ya ves que todos los podcast, saludo a todos, mi respeto para todos. Pero ya ves que todos los podcast invitan al artista, al solista, al que anda pegándonos, al... Lo que pasa es que esto siempre va a ser más viral, güey. A la imagen, la cara. Sí, pues siempre va a ser más viral, pero, pues también, esto lo estamos haciendo. Tocando más, sí, para que la gente sepa, güey, qué es lo que hay detrás de un éxito, pues. Por ejemplo, dices tú, yo soy el que grabó el solo de Itú. Mucha gente ni se imagina, güey, o mucha gente que te conoce ni sabe, pues. Y aparte, mira, güey, la neta que yo siempre he dicho, güey, todos tenemos una historia que contar, güey. Toda la gente, toda la gente. Nada más que hay gente que es buena para hablar y hay gente que es mala. Pero todos tenemos una historia que contar. Pero hay un chingo de gente, güey, que tiene, o sea, muchas cosas. Como cuando vas a grabar, cuando le grabaste a ciertos artistas. Pero desgraciadamente las entrevistas siempre hacen las mismas preguntas. ¿Cuánto tiene la banda? O sea, como que ya está muy mecánico, güey, el rollo de cuando hacen unas preguntas. Y este tipo de podcast, güey, ¿qué hacen? Que tú sabes cómo está el rollo, nos conoces de morro, sabes lo que hemos pasado, sabes lo que tiene que ver, güey. Y eso cuenta muchísimo más, güey, que cualquier entrevista que a ti te haga. Tal vez una televisora que nada más le están diciendo, ¿saben qué? Es sencillo esa onda, güey. Ándale, es lo que platicaba en el Muppet, en el otro podcast, que más que nada es como... Saludos para el desculadito. Saludos para el viejo. Hay cuento varias anécdotas para que lo vean en el podcast anterior, el número 2. O sea, le queda al güey. Te digo, güey, eso platicábamos de que aquí es como que más, no sé, como que más a gusto. Porque pues nos conocemos, pues nos conocemos y sabemos qué rollo. Y más a menos, güey. Entonces ya sé más o menos cómo está la cosa. Igual tú sabes qué rollo conmigo también todo. Como que se hace más, como que más íntimo, pues. Y es que, y como te digo, güey, o sea, al final... Yo vengo contigo y sé que no vas a preguntar lo mismo de siempre, pues. Sé que tal vez vas a querer saber más sobre mí. Y eso hace que uno fluya más en todo ese tipo de cosas, güey. Y diferentes, y con diferentes camaradas que vengan, güey. Que cuando te hacen preguntas sobre tu vida o sobre tus experiencias, siempre todos tenemos una historia que contar, güey. Sí, güey, sí. El rollo es... Cada quien tiene su historia que mucha gente, muchas veces ni, 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 no sabemos, pues. Ote, güey, digo, te repito. Mucha gente que te conoce, pero no te conoce, pues. Y todo eso, güey, por decir el hecho de que tú, o al menos en este caso yo, güey, haya grabado para muchos artistas, güey. Oye, tal vez en... A una cierta televisión, güey. O un cierto programa que vas, no le va a interesar, güey. No. Y esto es lo que hace chido. Por eso los podcasts, güey, cuando lo hace gente que te conoce o gente, siempre es más ameno, güey. Eso es lo que hace y luego... Pues al final hay un chingo de gente que lo está viendo, ¿no? Pero, pero aquí estamos solos. Todo eso, güey, es como un contexto bien diferente, güey. Esta onda, a mí en lo personal, güey, a mí me gusta oír, güey, podcast en el sentido de que de otra manera, de músicos, güey. Perdón. Porque, porque platican de una historia totalmente diferente, no la típica historia de un cantante, güey. O sea, con la banda hacemos un chingo de entrevistas, pero por decir, con la banda El Recodo, güey, hacíamos las mismas preguntas, güey. Que, que las mismas cosas, las mismas historias. Y la misma respuesta, güey, de que, por ejemplo, no, que yo, yo era bien el típico verbo de los cantantes, güey. Porque, voy a decir esto a lo mejor y sale unos aguitados por ahí, pero, ¿por qué el cantante siempre se hace la víctima, güey, en todas las entrevistas, güey? Sí te ha tocado que, no, que yo era bien pobre y yo, yo vendía tortillas o yo, yo hacía chicharrones sin menospreciar, pero, o sea, siempre buscan como que, siempre, en todas las historias, güey. Y siempre a lo mismo, no te tocó que era, y si, si hacías 10 entrevistas en el día, la misma historia. Ya uno, yo me acuerdo del Gaby, saluda al Gaby Chametla. O sea, siempre que hacíamos, siempre que hacíamos entrevistas, güey, ya con los recuerdos, decían, ay, otra vez. Decía el Gaby, el Gaby, siempre lo poníamos atrás y me decía el Gaby, ahí viene la historia. Mira, va a decir esto, decía, va a decir esto, ya sabíamos, pues, lo que iba a decir. Es bien mecánico, güey, y toda esta onda hacer es bien chingón, güey, porque, aparte, güey, que tú haces como una, eh, memoria, no se puede decir, como, platicas tu texto y está bien, güey. Y, aparte, es bueno, güey, porque los morros nuevos, güey, ellos piensan que, aparte que esto, güey, a lo que se ve, güey, lo que es el YouTube y todo ese tipo de cosas, esto se va a quedar para siempre, güey. Y todos tenemos una historia, como te digo, todos comenzamos, todos sufrimos, todos pasamos por cosas bien difíciles. En su momento, güey, o sea, yo tal vez voy a estar viendo esto y, con el favor de Dios, de aquí a unos 3, 4 años, güey, yo voy a tener, tal vez, una pinche canción, en unas 10 canciones en el top 1 o algo así, con el favor de Dios, pues. Pero, pero, siempre, siempre es chido, güey, o sea, platicar o hacer una memoria de lo que tú has hecho, pues. Y, aparte, le platicas tú a los morros nuevos, los que les gusta como tocas o que te siguen, que todos tenemos una historia y que con esfuerzo, pues, salen adelante, pues. Yo siempre he dicho eso. Los músicos más malos que conozco, yo, güey, son puros músicos, güey, que nunca se esforzaron, que nunca se esforzaron para nada. Y los músicos con, más chingones que conozco siempre, con, siempre, güey, con un chingo de esfuerzo salen adelante. Estudiando, con talento, porque el talento no es todo, güey, también tienes que estudiar, pues. Y todo ese tipo de cosas, pues. Sí, güey. Eh, güey, tengo una pregunta que, en un tiempo, ahorita que dices, el talento no es todo, la debatí una vez con un amigo. Este, ¿tú qué crees que es más importante, güey? ¿El talento o la pasión? Yo creo, güey, que, es que es un conjunto de dos cosas, mira. El talento, güey, es muy importante, güey. Pero el talento sin conocimiento o sin pasión tiene un límite. ¿En qué sentido? Porque tú puedes tener, güey, un chingo de talento, pero tu talento te va a dar hasta un tope. Hasta un tope. Y si ese tope, güey, tú no lo pasas con tu, que la pasión sería como estudiar, no vas a saber qué más hay allá. Y si tú tienes eso, güey, si tú tienes el talento, y si tienes, como en este caso, la pasión, es lo que te va a hacer estar aquí y vas a volver a subir. Y siempre vas a estar en ascenso. ¿Cuál es el rollo? Siempre es una mezcla de las dos cosas. Pero es un conjunto, no puede ser una sola. No puede ser una cosa porque siempre tu talento, güey, lo va a tapar o no se va a mover tu talento porque tu motivación no lo va a hacer. Cuántos morros que estamos, que hemos visto, güey, que tocan bien y piensan que porque tocan bien una canción y pasa el tiempo y siguen tocando, me le queda malito, estudió más y avanza más. El talento, güey, si tú no le enfocas bien, el talento nunca está bien mientras tú no le enfoques bien, mejor dicho. Así es. Morro, la primera banda en la que entraste tú fue la de tu papá. Esa fue la primera banda. Fíjate, güey, que yo nunca me he movido de músico. Siempre fui un vato muy estable, güey. Tal vez porque con mi jefe, güey. Pero es que también te ha tocado, pues, también que verga andar en... Cuando andabas con Jenny, eran las mejores plazas que había. Sí, la verdad es así. Y eran de los mejores pagados. Sí, la verdad es así. Güey, que chingado, pues, ¿cómo te ibas a mover? Pero es que mira, güey, te voy a decir una cosa. Fíjate, yo estuve con mi papá, güey. Y realmente ahí estuve porque era la banda de mi papá, porque bien no me iba. Luego, güey... No, pero ahí va más allá de lo económico. Estuve sí, güey. Estuve con Joel, güey. Con Joel fue como el primer saltito que di yo, güey. Fíjate, güey. Y una buena etapa me tocó de... En cada banda te voy a interrumpir porque... Te tocaron... Qué verga, ¿cómo te vas a seguir con Joel? Si cuando te tocó con Joel, Joel era un boom, pues. Sí. Oye, te casualidad, tú no eres el de... No, ese es el solo vino, ese. Saludo para el perro malo del solo vino. Saludo, no. ¡Hijo de tu chingada! Saludo. Ven para acá, solo vino. A ese güey lo deben entender. Ese hijo de su pinche madre, güey. Fui compañero de él yo como dos años, más o menos. Era mi compañero de cuarto, imagínate. Imagínate si lo conozco. Es chistoso el saludo. Y eso, no, nunca me aburría con ese verga, nunca. Yo lo conozco poquito, güey. Pero es cotorra. No, yo sí, yo de pica de culo el hijo de su pinche madre madre va para arriba y de todo. Pero invítalo, ojalá venga. Porque ese vato, güey, son de la típica gente que mucho amor quiere saber qué piensa. Y si es una institución, en la entromona es una institución, pues. La neta. Es... Pues es de la vieja escuela, pues, más... Pero no tanto, sí, sí, ¿no? Sí, ya está pelón el hijo de la chingada. Es como la segunda generación del güey. Güey, Joel Elizalde. Y te tocó, pues, pasar el lanzo. ¿Por cuándo? Sí, era así. Y después de ahí... Con Jenny. Con Jenny. Con el recodo. Con el recodo. Y ya, pues, me salí, estuve con el explosivo de la otra, pero venimos madre. Y aquí la elemental, pues. Pues, fíjate, pues, ¿cómo va a ser inestable, güey? Pues, si eran plazas que en su momento cualquiera quisiera andar en ese momento. Fíjate, güey, que cuando yo le grabé a Julián su disco de... De... Ay, ¿cómo se llama eso? Bueno, el primer disco donde graba el Toro Viejo. Julián con banda, se llama el disco con banda, güey. Se llama nada más. A mí el Julio me habló, güey. Eh, güey, me dice. Vente para acá, para la banda, güey. Me gustó como grabas y todo eso. Pero entonces andaba con... Yo estaba con Jenny. Estábamos en el palenque de Texcoco, güey. Y, eh... Yo le dije al Julio, güey. O sea, te voy a decir lo que le dije, güey. ¿Y por qué no me fui, güey? Porque... Hablé con Julio, güey. Y Jenny nos acababa de subir el sueldo, güey. Y el Julio me ofreció lo mismo, güey. Lo mismo. No me acuerdo si eran 3 mil pesos. Pero de hace como 12, 3... No, como 14 años, güey. O sea, era buena liquida. No, pero me acuerdo yo que eran los mejores pagos. 4 mil les daban, ¿no? Sí, pero comenzamos a subir con Jenny, güey. Jenny aún de repente nos subió. Jenny en cuestión de... Porque comenzamos... En ese tiempo Jenny no estaba tan fuerte, güey. O sea, estoy diciendo. Pero no, sí, güey. Yo llegué a ganar ahí 4 mil 500. Imagínate, güey. En aquel entonces, güey. Sí. Pero yo me acuerdo, pues. Yo me acuerdo que aquí era el tema de que... Bueno, Jenny pagaba muy bien. Tú sabes que las bandas son... Y a toda madre de la patrona. Ahí era chila. A mí nunca me tocó conocerla, pero a lo que veía, pues, a lo que veía, sí. Déjame, te cuéntale lo que estaba diciendo. Y entonces, güey. Yo le dije, mira, güey. Le digo. Yo le dije al Julio. Yo, güey. Nota que no me voy, güey. Porque yo disfruto tocar más chingo mi sección, güey. Le dije. Esto, güey, me motiva mucho a mí tocar, güey. Y yo sabía que si me iba para allá, güey. O sea, no quiero menospreciar ni nada, güey. Es que se escuchaba mi enchilo, güey. Yo recuerdo que los vi una vez en... Coincidimos para allá, para... Para la Ciudad de México, por aquellos rumbos. Y, hombre, güey, era un mandón, güey. Otro pedo. Me acuerdo que era de las veces que uno se queda a escuchar, güey. Esa banda había... Como unos... Unos siete, ocho músicos muy buenos, güey. Y los demás ya eran normal, pero en conjunto nos llamamos muy bien, pues. Qué culero. No, es que... Lo que pasa, güey, que... Tocaba muy bien, como unos siete, ocho músicos. Cuando andaba el niño también de Tarola. En la peste viviendo. Joder, su... En la peste viviente. Como la peste lomo, va. La nuca. Hijo de la... Salud al poni. Al poni. Tan chiquito, güey. Salud al niño. Un día lo vamos a traer para acá. Sí. No, pues el niño, güey. Yo es de las bases con las que toca más a gusto. Fíjate, güey, que yo cuando estaba yo... En la banda del recodo... Pues ya ves que tocábamos un chico juntos. Y en ese tiempo estabas tú también en los recoditos. Yo me acuerdo, güey, que... Yo los mejores recoditos que he de mi vida... Es cuando estaba el niño, güey. O sea, yo me acuerdo que cuando se salió el niño, güey... O sea que... Pero estaba yo... Ah, no, pues el niño y nos salimos juntos, casi. Pues no me acuerdo si estabas tú, güey, pero... Yo también entro en la polla o no entro en la polla. Sí, sientes en la polla. Morro, te voy a decir algo. Yo siempre he dicho eso, güey. Sí. Y de mí está mal que lo digas, pero... No, güey. Pero con todo respeto yo siempre he dicho que los mejores recoditos, güey... Han sido esa etapa, güey. No, y te voy a decir una cosa, o sea, y yo estaba... El Josué era mi room y... Güey, las bases, yo me acuerdo que... Y el Josué... Tocamos bien a gusto. Y el Josué siempre decía... La verga, güey, qué perro toca los recoditos. Para mí ese era el mejor recodito, güey. Ese, el que yo... Obviamente los otros, güey, se veían bien, pero ese se oía, güey. No sé. Sí, no, pues incluso todos, a mí ahorita se escuchan también a toda madre. Machín me tocó coincidir con ella hace como un mes y medio en unos... En un fin de semana juntos a un evento. Sí. Y se escuchan muy bien. Pero no me vas a dejar mentir. Qué bueno que lo toques el tema, güey. No me vas a dejar mentir que... No sé, güey. Como que esa era la esencia, como que... Tú pensar... Tú y yo... Bueno, yo pienso recoditos y pienso en ese estilo que tocaba. Ya que era, güey. Yo siempre he dicho algo, güey. Tú y yo creo que a todos los cámaras que están viendo... Tú puedes estar... Has estado con músicos que tal vez tocan mejor, güey. Tanto trombonistas como trompetistas. Pero el que en una sección hagas clic, güey. Eso es lo difícil, güey. Eso es lo difícil. Y ahí se oían que estaban... Que hacían clic, güey, güey. Y, güey, a lo que dices tú, güey. Que ahorita dijiste... Con Jenny había ocho... Con muchos músicos buenos y los demás los normales. Yo me considero un normal, güey. Un músico normal. Pero ahí, güey. Hacíamos tan buen conjunto, güey. Que... No, güey. Se escuchaba. Era como que una... La fórmula... A mí se me hacía una fórmula perfecta, güey. Muy chingón, güey. De esos recoditos... Cuando estaba el niño... A mí siempre el niño... Me... Es de los... De las personas que tocan tarolas, güey. Que más me gusta como tocan... Me gusta mucho como tocan Josué. Y yo creo que el niño. Pero son bien diferentes, güey. Son diferentes. El niño... Tiene... Yo pienso que tiene todo. Josué también tiene todo. Pero son estilos diferentes. Cuando... Por decir, cuando... Nosotros, güey... Antes de con Jenny... Cuando entró el niño... Pues fue donde pasó lo del Edgar. Que pasaron unas cosas, güey. Nosotros... Y el Edgar toca bien, güey. Pero cuando el niño... Le dijimos... ¡Sala madre! Este morro... ¡Qué pedo! Tiene un putazón, güey. Y no sé, güey. Como que... Se siente... Pues se siente como... A firme la cosa. Algo chingón. Pues que... Son músicos buenos, güey. O sea... Tú sabes cuando... Cuando hay... Músicos buenos de por medio, güey. Siempre, güey. Siempre... Vas a sacar... Algo más chingón, pues. Y el niño es un... Buen... Buen tarolero, güey. La neta, es un güey... Muy... Bueno, cabrón. Musicazo, güey. Y el... El... El morrón... Eh... El... El... El rollo es de que, pues... Pues luego se fue a la... Ah, no. Se fue con el Chuy. Ah, y luego, güey. Yo cuando leí con el Chuy, güey. No mames. Se había un perrón, güey. Cuando salimos de ahí... Salió... Se fue para con el Chuy. Con el Chuy ya se fue para ahí. Mames, güey. Perrísimo se iba con el Chuy. Se fue con el... Te explico. Pero aunque... Me gustaba más con los recoditos. No sé por qué. Es que era más versátil el rollo. Pues ya que con el Chuy es ranchero y ranchero y ranchero y ranchero. A mí también. A mí... A mí también. Bueno, ese estilo... Ese estilo de banda me gusta más que la... Que una banda del Chuy. Que me gusta la de la banda del Chuy. Pero me gusta como un estilo más versátil. Que la banda del Chuy se veía bien perrona. No, pasa adelante. O sea, de las mejores... Yo pienso que de las mejores bandas que ha habido también armadas. Sí. Y... Pero... Pero... Pero me gusta más como una banda que sea más... Más variada. Pues no tan... Ranchero, 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 ranchero. Morro. Con Jenny. ¿Tú estabas cuando falleció Jenny? No, gracias. No estaba yo ahí, güey. Ya tenía... Un año y medio que me había salido más o menos de con Jenny. Para irme al recodo yo, güey. Pero no, estuvo bien feo, güey. O sea... El... Fíjate, güey. Ese día, güey. Así ya tocamos en Culiacán nosotros una fiesta particular, güey. Fue cuando fue un día antes. Fue la pelea de... De Paqueado contra Márquez, güey. Ese día fue la pelea de Paqueado con Márquez. Tocamos en Culiacán, güey. Y luego nos fuimos a... En Vallarta, güey. San José del Cabo. O sea... No, no. San José. Un San José que está pegado ahí a... A Vallarta, güey. Ahí tocamos. Y me acuerdo que yo iba en el camión, güey. Y a mí me levanta el Charlie Pérez, el que canta. Porque ya va a estar ahorita la banda. Güey, me dice. Güey. ¿No hay en el avión de Jenny? Y yo, pues, dormido. ¿Qué, güey? ¿Qué onda? No, güey. Se cayó el avión. Parece que están diciendo... No mames. Y yo lo primero que pensé, güey, la neta. O sea... Que quiero mucho a Jenny, güey. Lo primero que pensé fue los plebes de la banda, güey. Y en el Jorge, mi primo, güey. ¡Caso madre de volar! Le hablé a este güey y yo. Güey, qué onda. No, hombre, güey. Estaban en el palmito, güey. En ese tiempo no estaba toda la pista de... Era por la libre, ¿no? Un pedacito agarraban libros todavía. Ah, hombre. No habían aguitado, güey. Parece que sí. Es el avión de Jenny, güey. Y esa madre. Y yo... No mames, güey. Y no, güey. Este para mí fue bien triste porque... Nosotros, güey... Porque estuvo feo, güey. Y estuvo bien feo, güey. Y, o sea, para su familia fue mil veces peor, obviamente. Oh, sí. Pero nosotros vivimos una etapa con Jenny bien chila. Luego era bien chila con nosotros, güey. Yo esa fue la mejor patrona que yo tuve, güey. Por como era. Obviamente, güey, tenía sus cosas. Como todas las mujeres, medio difícil para dos, tres cosas, güey. Pero era bien a toda madre, güey. Bien a toda madre era Jenny. O sea, nada... Nada... Jalaba con nosotros más chingos, güey. Todas las veces, güey, que yo lo ocupé a ella, güey. Tanto económica, con dos, tres cosas, güey. Me... Me... Siempre me apoyó. Te voy a comentar una camorra, güey. Que había un poquito más comentado esta. Cuando... Yo estaba con Jenny, güey. Pues un día, güey. El toro, el manager. Tocamos ayer en Estados Unidos, güey. Y ya, pues... Nos pagaron el mexicano, güey. Y en ese tiempo, pole, que el dólar estaba como a 10. Y había subido como a 14, güey. Y decíamos nosotros... A la madre. Pues vamos a ganar como unos pole... Que unos dos, tres bolas más. Y entonces, güey. Pues volamos a Tepic, güey. Y se me hace. Creo que era Tepic, güey. O a Guadalajara. Y de ahí nos fuimos a Tepic, güey. Y me acuerdo, güey, que yo... Pues... Yo siempre fui aventado para decir... Para hablar y esas cosas, pues. Y pues los poleis me montaron. Y el último, pues, valió madre yo. Y me hice el toro. Aventaron al ruedo. Pues ya le dije... Eh, güey. ¿Cómo nos pagaste en... ¿Cómo nos van a pagar en... Pues en mexicanos? Que no se pasen de lanza. ¿Cómo nos pagaron aquí, güey? Sí, pues. Y, o sea... No nos dieron lo que... Como nos pagaban aquí. Ni siquiera el equivalente de allá para acá. No, en mexicanos. Y ya, pues... Si es una camorra... Yo le voy a decir... Oye, estoro. ¿Qué onda, güey? Le dije... Se va a ser injusto, güey. Tal dólar está bien. Uno quiere ganar un poquito más. Ok. Eso le voy a decir a la diva. Así me dice. Pues terminamos de tocar, güey. En Tepic. Y en Tepic me habla Jenny y me dice... Por... Bueno, Jenny y el toro me dice... Por andar haciendo grilla, me dice... Te vas a quedar sin este fin de semana. Y ese fin de semana, güey... Fue a tocar la... La Jenny con... Toda la gira esa con la arrolladora, güey. Vierta, sábado y domingo... Con la arrolladora, güey. Tocaron. Y ese eventazo... Ese fue... Los pleos comentan que fue el evento más grande que les tocó estar con la arrolladora. Que metieron como 70 mil gente. No, fui y me castigaron, güey. Te castigaron. Te castigaron. Para andar de caborrero, güey. Verga, no sabía yo que los castigaba, güey. Nah, pero nada más fue esa, güey. Ya... Y no me pagaron, güey. Nada más ching, güey. Porque los plebes... O sea, yo defendiendo a los plebes, güey. Y... Y los plebes no te defendieron. No, y deja tú. Dijeron, hey, plebes, ¿saben qué? Pues te voy a hablar por todos. ¿Qué onda? Pues hay que sacarle de perdiz. En ese tiempo ganábamos como 3.500. Pues hay que sacarle de perdiz. De todos una chamba de perdiz, pues. No, hubieran dicho, ¿sabes qué? No, ok. Pues hay que todo... Pichigamos. Sí, no sé qué. La chigada. Pero esa... Pero neta, güey. Jenny era... A todísima madre. Neta, güey. Yo viví cosas bien perronas con ella, güey. Que a mí eso es lo que me motiva, güey. Echarle un chingo de agua a la banda. Porque nosotros agarramos a Jenny. Ya tenía contrabando. Pero... Todo lo que vivió ella, güey. La euforia de la gente. De... Venir aquí en Mazatlánta. ¿Cuál de Coliseos? Sí. Ah, pues que tocamos ahí, güey. Y metió como... 500 gentes a luego venir, güey. Y llenar el... El Bacanora. Que al Bacanora le caen como 15 mil gente, güey. Y lo llenó como 3, 4 años consecutivos, güey. O sea... Era bien a toda madre Jenny, güey. Y le tocaba a ti venir a esos... Sí. Me tocó venir nada más al último que pegó aquí. Que fue un 2 de mayo. Porque tengo el boleto ese, güey. Oye, me acuerdo una vez que... Que traías un... Un Avenger, ¿no traías tú? Sí, yo traía una Avenger. Sí, güey. Yo me acuerdo una vez que tocaste. Que llegaste en el carro. Esa fue la última vez que toqué. Sí, yo me acuerdo. Cuando compré la Avenger ese... Eh... Como a los 3 meses tocamos aquí en Mazatlán. Esa fue la última vez que toqué con Jenny aquí en Mazatlán. Sí, güey. Sí, me acuerdo. Estaba bien chilo con sus eventos. Gente borracha y... Estaba bien perro. No, pues es que ella pisteaba. Imaginas la gente lo que quiere es eso. Era machín, güey. Y le seguía el rollo macizo a la gente. Y me acuerdo que la gente decía cuando se casaría con el Esteban... Eh... Decían... No, ya no es la misma. Y no, Jenny era... Perdón. Jenny era igual de desmadrosa, güey. O sea, Jenny tenía unos chousazos, güey. Sí, yo he visto... Chousazos tenía Jenny. Esta está chilo. Tan chingona la patrona, güey. Que no hay nadie que ahorita... O sea, por más ardientas que yo he visto, güey. Y no ha llegado. No ha llegado quien... Nadie, güey. Quien pueda por lo menos... Ahí te das cuenta, güey. La esencia. La esencia de cada persona, güey. Es irreemplazable, güey. Y Jenny era súper auténtica, güey. Y eso nadie se lo va a quitar. Podría estar la Alicia Villarreal. Podría estar... Ahorita que está la hija de Pepe Aguilar. No sé... Ángela Aguilar. Pero lo que ella tenía, güey. Y luego lo chingón de ella, güey. Que en el escenario... Yo a veces me pongo a ver conciertos donde yo estaba, güey. Y dices tú no mames. Qué vieja tan perra para mover el escenario. Sí. Y hace ya... Yo he visto videos a veces en vivo y sí. O discos en vivo y dan machín, güey. Machín, güey. Machín, güey. Morro. De ahí te vas al recodo. Fíjate que de ahí me fui para el recodo, güey. Y eso fue, güey... Por grabar el disco de Julio. O sea... Realmente, güey. Ese fue el disco, güey. Onde a mí mucha gente me volvía a ver, güey. Porque... Que obviamente sabían de ti. Porque eran tu familia. Yo hice casting dos veces, güey. Me hablaron a mí, güey. Y pues yo bien emocionado, güey. No, 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 güey. Me acuerdo la segunda vez, güey. Que lo tomé más ligero. Pero la primera vez, güey. Yo bien emocionado, güey. No, 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 no. Recuerdo la banda de mi sueño, güey. Ya estuve ahí. Ya no me gustó. Tú conoces la empresa, güey. Sí. Y hubo cosas que no me gustaron ya de la empresa. Cosas que pasan internas y entre músicos no me gustaron, güey. Pero... Pero cuando fui, güey, no. Bien emocionado yo, güey. Y yo cuando hice mi primer casting, güey... Pues yo me salí bien confiado. Me acuerdo que me dijeron, güey... Eh, ¿cómo estás? ¿Están? ¿No somos? Martín Castro, el maestro de Mablón. Me gustaría que... Estamos interesados. Porque me encanta hacer un casting. Te parezca bien. Sí, yo voy. Pues ya fui, güey. Toqué... Me acuerdo que toqué muchas canciones, güey. Y me dicen, ¿sabes improvisar? Me dijeron... Pues... Pues sí, le dije. O sea, puedo tocar algo. Y ahora toco una canción de la banda de recuerdo. Y toqué la de... Ta-ra-ra-ra-ta... Ta-ra-ra-ta-ta-ta-ta... Ta-ra-ra-ra-ra-ra. Toqué esa, güey. Y ya me fui. Y luego te dicen... ¿Por qué tú quieres estar en la banda de recuerdo? Y te graban, güey. Y pues ya. Pues yo comencé... No, pues es mi familia. Me gustaría mucho estar. Es la banda que siempre me ha gustado. Estuvo mi padre. Estuvo mi hermano. Mis tíos. Mis abuelos sí me gustaría que me hagan la oportunidad. Pero me gustaría ganarme la oportunidad realmente porque... Me la merezco. No tomen en cuenta eso. Nada más les digo porque al final del día... Pues es mi familia. Les dije algo así, güey. Ya después, güey... En la banda de recuerdo siempre... Ahorita ya no. Pero antes, güey, era la mochada de cabeza. Eran los diciembre, güey. Los diciembre de todas las bandas. Sí. Cuando uno se cambiaba era para en enero. Sí. Pues en diciembre dabas las gracias y en enero ya andabas con la banda que te cambiaba. Y entonces, güey... Todos esperaban diciembre a ver dónde iba la hecha. Llegaba la hacha. Diciembre decían... Ya llegó la hacha, decían. Y entonces, güey... Se fueron... Pasó... Eso yo lo hice, güey... Como un agosto, güey. Más o menos. Pase enero, güey. Pues yo pensando que ya no iba a estar... Pues ya Conrado, pues. Porque fue el evidente que iba a estar. Y pum, le piden otro año a Conrado, güey. Y pues ya, güey. Pasa todo este año. No entra nadie. Ni Conrado ya comienza a ir. Y a veces no se enfermaba ya. Y ya pedía chance a Conrado, güey. Pero a mis tíos le pidieron un año más, güey. O sea, realmente Conrado... Si iba a ser en el 2010, pues salió el 2011, güey. Porque a mis tíos le pidieron un año más. Porque aguántanos un año más. Nos gustaría que estuviera aquí. Y si un día se siente mal, no venga. Y Conrado no comenzaba a ir, güey. Para el otro año, güey. Yo lo hago hasta octubre, güey. Pasa en octubre, güey. Esta onda... Y ya en enero, güey. Y pues pasa enero. Ya no va Conrado, güey. Desde febrero ya no fue Conrado. No, enero, güey. Ya no fue Conrado. Y ya pues pasa, güey. Enero. Todo enero comienzan a chambear ellos. Dije, pues ya no me hablaron, dije yo. Pero no iba nadie. No iba nadie, güey. En esa onda, güey. Yo ahí todavía madureaba, güey. Y ahorita pues ya casi no voy a... De hecho ya no voy, güey. No voy a la huipa. Pero en ese tiempo, güey. Nos hablaron en Concordia. Las fiestas de Concordia. Y fuimos a tocar la caballa, güey. Pura pinche chamba. Y a mí siempre, güey. Me han invitado a puras chambas duras, güey. O sea, no chambas de tocar puras cumbias, no. Puras chambas duras. Siempre me han invitado a mí, güey. Y cansadas. Y pues a esas iba. Entonces yo tenía un pinche celular, güey. Horrible, güey. Feísimo, güey. Sin saldo. Y en ese tiempo, para que te puedan entrar las llamadas, güey. Tienes que tener saldo. No es como ahorita que ahorita... Si no tienes saldo, te siguen entrando llamadas. Y pues ya me fui para allá, güey. Y pues allá era larga distancia. Y no me entraba la llamada, güey. Y ya para eso, güey. Estuvieron todo el día marcándome, güey. Todo el día marcándome. Yo llegué allá a Concordia como a las 12 del mediodía. Y me vine allá como a las 8, güey. Toqué como 10 horas, güey. Toqué un putero. Bien cuajado. Bien cuajado, güey. 200 por hora, yo creo. Y entonces, güey. Ya para eso, güey. Pues ya me fui yo. Terminamos de tocar como a las 10 de la noche, güey. Y a las 1 salíamos de la mañana de con Jenny. Fuimos para México, güey. Llegamos para México, güey. Mi última chama con Jenny fue el Palenque de León. Pero antes tocábamos en México, güey. El pedo fue, güey, que yo no contestaba. Y luego no tenía saldo. No tuve chance de meterle. Me fui a dormir. Y me levanté hasta México, güey. Llegué puteadísimo, güey. La tengo como a las 3 de la tarde. En cuanto le meto saldo, güey. En cuanto le meto saldo al... No, perdón. Tenía Nextel, güey. En cuanto pase eso, pum. Me llega un Nextel de mi carnal. Hey, me dice. José, te están hablando de la banda El Recodo. Le metí en el reglista de los recoditos, mi hermano. Te están hablando de la banda El Recodo, me dice. No mames. Que hable para allá. Pum. Le puse en chinga el saldo a mi teléfono, güey. Porque mi plan era Dextel. Y le hablé a Jesús Lizárraga. Y pues llegando, hice... Llegué por decir aquí en Mazatlán, güey. Un martes. Porque me acuerdo que esa vez toca el lunes. Llegué... Llegué el martes y le dije que el martes iba a ir. Pero dijo que no me podía atender. Y fue un miércoles. Y el miércoles mío le había mandado el recodo, güey. Y ahí te quedaste. Y ahí me quedé. Y la neta, güey. Fue una experiencia bien chila, güey. O sea... Pero... Algo que a mí me gustaría decir. Porque yo te digo, güey. Pero... Fue una experiencia bien chila, güey. Porque... Fue un logro bien bonito para mí, güey. Porque yo con Jenny... Eso me tocó por Boba, güey. Con Joel... Me tocó porque era una mejor plaza. Pero yo con el recodo, güey. Sí, realmente yo soñaba con estar en el recodo. Sí, y fue algo bien machín, güey. Para mí eso, güey. El subirme al escenario, güey. Ver gente que yo ni siquiera era música. La veía y los admiraba, güey. O cuando yo veía y decía... La madre, estoy tocando Odeja. Decía yo. Y todo eso, güey. Fue algo bien bonito para mí, güey. ¿Cuánto duraste ahí, güey? Seis años y medio, güey. Seis años y medio. Un poquito más de seis años y medio. Fue una experiencia, güey, bien chila. O sea... El que tú seas el artista, güey. Porque muchas veces eso no te la crees, güey. O sea, cuando tú estás... Y en la banda recodo eso es lo que tienen, güey. Que se quedan aristas. Yo los plebes es lo que les trato de decir. Güey, el traje es un superpoder, les digo. El traje... Tú dale a una persona un trago. Sin traje. Y te va a decir... Pero ponte el traje y la gente sola se vuelve a ver. El traje es un superpoder, güey. Les digo yo a los plebes. Hay que creértelo. Nada más que eso, güey. También te lo da el éxito. Y muchas de esas confianzas. Pero... Sí, güey. Tengo lo mismo la confianza que te da el éxito, pues. Porque... También... Obviamente, si eres exitoso, te la crees porque te la crees, pues. Pero sí está chingo en eso. Está chingo en eso, güey. Yo también me pasaba eso con... Cuando... Cuando con el Coyote, pues. Tú sabes que con un solista eres tú. Eres un músico nomás. Sí. Un músico cualquiera. Sí, pasa totalmente desapercibido. Entonces ya cuando... Me acuerdo, me hablo de los recoditos, pues. Ya era totalmente diferente. Sí. Ahí también, pues ya sabes que ahí también eras el artista, pues. Y también te la podías creer, pues. Y te dan el lugar, mira, güey. O sea, para mí eso fue como algo, güey. Un reconocimiento. Y yo cuando... Ante la banda, güey. Yo sufrí mucho, güey. En el sentido de que... De que... Pues... Comencé a ver cosas, güey. Que a mí no me gustaban, pues. Y que yo pensaba que decía... No, no... No... No me gustaban. Y a pesar, güey. O sea... Yo... Yo de que estuve ahí y que hice cosas, güey. Que sin querer... Yo sinceramente, güey. Yo cuando estaba hablando yo me sentí un músico... Que yo no aportaba nada de la banda, pues. Porque me detenían mucho, güey. Y no quiere decir que me detenían mucho en el sentido de que... Porque yo era un superdotado, no. Pero... Yo sentía que no era yo tocando, pues. Güey. Era la banda de tu sueño desde siempre. Sí, güey. Sí, sí. Siempre fue la banda de mi sueño. Cuando estabas ahí llegaste... Llegaste a decepcionarte. O sea, machín, güey. Por eso me salí. O sea... Yo de la banda, güey. Yo sí te lo digo, güey. Yo estaba en la banda Recodo, güey. Y te lo juro ante Dios, güey. Que yo a los cuatro meses, güey. Yo me di cuenta que yo no iba a durar en esa banda. Y es la banda que más duraba hasta ahorita. Cuatro meses y duraste... Seis años y medio más. Pero porque... Porque yo me di cuenta, güey. La banda Recodo, güey. Ojalá que no me tomen mal todos los compañeros que están ahí, güey. Pero es un contexto de mucha gente, güey. Que está ahí porque no tiene... Porque no ven más allá de dónde ir, pues. La banda Recodo es una banda, güey. Que... O la empresa, mejor dicho, güey. Piensan que es todo, pues. Y al salirte, güey. Y a iniciar. Puta madre, güey. Está bien, pero a ti ya te tocó hacerlo, güey. Sí, güey. Salirte está bien, cabrón. Pero... Pero yo me di cuenta, güey. Que el estar ahí... Por muchos años... No te da la felicidad. O sea, hay mucha gente que tiene ahí un putero de año, güey. Y que... Y que siempre está hablando de que hay esto. Que falta esto. Que no deben de pagar más y... Pero no hacen nada por mejorarlo. Y deja tú, güey. O sea, para... Realmente tú ganar más, güey. Tienes que... Pues invertir. Salirte de tu zona de confort. Yo... Lo que te iba a decir que a mí me gustaría decirle a todos los moros... Güey. No sueñen con estar en la banda Recodo. No sueñen con estar en la arrolladora. No sueñen con estar en la MS. Inténtenle, güey. Le voy a decir por qué, güey. Porque intentándole tú hacer un proyecto, güey. Y no quiere decir que sean malas empresas. Yo siempre digo, güey. La MS, güey. A mí me sorprendió esa banda, güey. Es una banda... Bien perrona, güey. No, y se ha sabido. Se sabe que es una institución muy pasada. Pero al final del día, güey. Tú, güey. El emprender. Te vas a dar cuenta toda la putiza que es, güey. El emprender. Y vas a entender... Que si un momento... Tú emprendes desde morro... Y tal vez te hablan... Vas a ir con otro chip. Con otra onda de... Tenerte la camiseta. Toda... Hay mucha gente, güey. Que llega a lugares... Y no valora lo que tiene, güey. Porque piensan que... Porque simplemente... Ser un buen músico... Ya tienen que tener todo resuelto. Y no, güey. Ser músico... A esa gente nada más se le paga. Un buen músico es... Muchas cosas, güey. ¿Sabes? ¿Sabes qué es algo que... Eso que dices tú, güey. Yo creo que... A mí me dicen mucho... Eh, güey. Pero es que... Ya me tragué todas las picas ahorita. Ya, no las comamos. Pero es que dicen... Oye, güey. Pero es que... Mejor te hubieras quedado. O... O a lo mejor ahí anduvieras todavía. No, le digo porque la satisfacción de hacer lo que yo quise y darme cuenta... Que tal vez funcionó o tal vez no. O que tal vez estoy mejor. O tal vez estoy peor. Eso no te lo da nadie, güey. Mira, güey. Porque si estuviera ahí... Perdón. No, no te preocupes. Porque si estuviera ahí, güey. Ahí estuviera como dices tú. A lo mejor y quejándome. O a lo mejor amargado. Hasta te hace daño. Eso también. Mira, güey. Te voy a decir algo. Un chingo de gente, güey. No un chingo de gente, güey. Pero... Varía gente me hace a mí la pregunta. Güey. No te arrepientes de verte salir hablando al recodo. Y te lo juro, güey. Y con los huevos lo contesto esto, güey. Es la mejor decisión que tomo de mi vida yo, güey. Porque entendí lo que yo soy como músico. Lo que yo... De lo que soy capaz, güey. Me enfrenté a mis miedos, güey. Y aparte, güey. Cada día me enseño mejor, güey. A ser un mejor reglista. Un mejor músico. Un mejor empresario. Un mejor... O ser de uno de los que está enfrente de la banda. Me... 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 Me enseño, güey. Trato de desarrollar mis ideas. Trato de ser, güey. Visionario, güey. Y estando ahí, nunca lo iba a entender. Nunca lo iba a entender. Por eso, güey. Es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, güey. El estar... El haberme salido de ahí. Si te cuesta y si extrañas cosas, pero al final del día, güey. Hasta ahorita yo siento que es la mejor decisión que yo he tomado. Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí te entiendo. Sí te entiendo porque sí... Sí pasa. Sí pasa y dices a la... Te sientes más a gusto también con saber que hiciste lo que quisiste y que lo intentaste, pues, que mucha gente no se atreve a eso. Qué chingón, la neta. Y pues, mal no te ha ido, güey. Tienes tu proyecto, tienes tu banda. Sí. La neta, estar más chingue. Lo quiero felicitar, güey. Te quiero felicitar porque, la neta, a todos los plebes, porque, la neta, tú sabes que todos los días se hacen bandas aquí. Casi todos los días se hacen banda. Entonces, la neta, ustedes han llegado más allá de lo que... Toda la mayoría de las bandas que se hacen... No es fácil, güey. No pasa, no es fácil, pero, pues, ahí están picando piedras. No es fácil, güey, porque... Porque hay momentos malos, hay momentos buenos, güey. Y hay maneras de pensar diferente. Y hay ciertas cosas. Nos han pasado cosas, güey. La banda hay en fuerte, güey. Se han salido compañeros, güey. Gente que inició esto. Y todo ese tipo de cosas, güey. Y nosotros nos mantenemos fuertes, güey. En el sentido de sabemos lo que queremos, güey. Sabemos qué camino llegar y estamos dispuestos a pasarlos, pues. Y de eso nos han hecho fuertes, güey. Ciertas cosas que han pasado, güey. Es como por decir que hace días que aquí... Bueno, vi que estuvo el múped. Pues, no lo he visto, güey. Pero vi ahorita cuando llegué lo tenías tú ahí puesto. El múped era una pieza bien importante. El que se haya salido, güey. Nos pesó mucho. Y todo ese tipo de cosas. Pero eso a nosotros, güey, ¿qué hace? ¿Nos hace más fuertes? Toda, güey. Todo ese tipo de cosas nos ha hecho más fuertes. Como te digo, güey. Y no es fácil llevar el barco. Pero, al final del día, güey. Todo tiene una historia de la vida, güey. Todo hay una historia de la vida. Y tal vez nosotros vemos que la banda El Recodo, la original, la arrolladora, la MS. Vemos el triunfo. Pero el proceso, nadie lo quiere recordar o nadie lo ve, güey. Pero todos la perreamos, güey. Y nadie quiere pasar por el proceso también. Pues nadie quiere hacerlo. Y es lo que vamos a pasar. Todo, güey. Ojalá todas las carreras de todos los músicos fueran como en El Flaco. O sea, salió de Los Recoditos. Tuvo un año sin hacer nada. Pegó a rajar. Y ahí sigue el güey, o machi. El Jackie, güey. El Jackie le perrió. El Jackie anduvo. El Jackie. El Jackie. O sea, yo me acuerdo un día que yo lo veo al güey. Me dice, hombre, güey. Ando bien cansado, güey. Me dice. Ojalá que si el güey lo llegue a ver. Pero yo estaba con la explosiva, güey. Y tocamos en un evento de la casaca de los venados. Y ya me dijo el Jackie, güey. No mames. Ya no hay bien cansado, güey. Le hemos metido un chinguno a la banda. No jala, güey. Bueno, a su proyecto. No jale esta onda, güey. Pune. Eso fue como en un agosto, güey. Para. Como para enero, marzo, güey. Grabó la de siete. Y te di lo mejor. Putasazo, güey. Pero Jackie le perrió como tres, cuatro años. O sea, hay gente que le batallamos más, güey. Hay gente que le batalla menos. Pero lo que te hace fuerte, güey, es la unión. Y es lo que siempre platicamos en la banda. Y hay discusiones y hay diferencias. Y hay maneras. Pero siempre la unión, güey, es lo que tratamos. A veces yo estoy de la chingada. O a veces está el chubete. Pero siempre lo que nos mantiene, güey, es como la visión que tenemos para la banda, pues. Sí, pues la unión, la perseverancia, todo. Porque pues también no toda la gente aguanta el proceso, como decíamos ahorita. Está cabrón, está cabrón. Es que está difícil. Y es que tú volteas a ver a todos los lugares y dices, a la madre esto. Y a la madre ves a otro güey que anda por allá. Y que a veces no hay chamba. Y que dices, puta madre. Pues este fin de semana se nos cayó. Y que dices, chingada madre, pues. Pero todo tiene una historia, pues. Va a llegar un punto, por favor de Dios, que tengamos un chingo de chamba. A todos les pasa. A mí se me cayó todo septiembre y aquí estoy, mira. A ustedes les cayó un fin de semana. Bueno, como te digo, a todos nos pasan cosas buenas, cosas malas. Que en realidad no son malas. Yo siempre he dicho que pasa todo. Todo era, güey. Todo. Es según la visión que le ponga. La perspectiva que tenga, güey. Cristian con que se mira, como dicen. Porque, por decirlo, ahorita fuimos a Nueva York, güey. Hijo de su puta madre, güey. El camión se nos venía chingando, güey. Llegamos, se nos chingó el camión. Y se nos chingó a una hora que ya no había trajer y se nos cruzó el domingo. Los esperamos, güey. Mal gasto, güey. ¿Qué es mal gasto? Pagar hotel. Todo ese tipo de cosas. Arreglaron, güey. Y en cuanto llegó el camión por nosotros, comenzó a tirar aceite. Lo llevamos otra vez. Lo arreglaron de volada. Nos veníamos. Se venían quebrando unos tornillos que cargan el camión. Llegamos a México, güey. Se desclochó el camión. Nos trajimos así. No, güey. Estuvo mundial. Si tú te pones a ver cómo vale ver el camión. Que en su manera, güey, sí. Pues te agüita y te estresa. Pero al final del día, cuando llegas a Mazatrán y dices, ya salió todo. Ya estamos de vuelta. No pasó nada. Son cosas que a todo el mundo nos pasan. Porque a mí me tocó mil veces que se le convocía el carro a Jenny. Mil veces que se le convocía el carro al recodo. A todo nos pasa. Todo es el cristal con lo que lo miras. Y eso te hace fuerte, güey. Todo eso te hace más fuerte, pues. Que cuando estás en una banda importante, güey. Pues no es la misma que van haciendo un pinche carro. 2065, güey. Acuadarás un camión como el de nosotros. Que es como 98, güey. Que está retransformado, como lo quieras ver. Pero al final del día, es un carro viejo, güey. Sí, sí. Y luego la carrilla. Es un carrillón, güey. Todo te fue. No, no, mames, güey. Fuimos de aquí a Miami, Miami, Nueva York. Bueno, Julián no, güey. Supe que no. Pues nos vamos en Miami. Perro, güey. Ahí andaba la tuba mía también. A esos perdió. Ahí lo mandaron. Ahí lo mandaron. Morro, me dijeron ahí en el Instagram, un camarada, que te hiciera una pregunta. A ver. ¿Qué opinas de los pansexuales? Ja, ja, ja. Mira. Me dijeron, no sé por qué me dijeron que te hiciera una pregunta ahí. Mira, güey. Yo tengo un conocimiento de los pansexuales. Los pansexuales le entran a todo, pues. La neta yo no sé. Yo desconozco. Es que, güey, los homosexuales es gente que, que, por decir, que le gustan a personas del mismo sexo. Los heterosexuales son como tú y como yo, que tenemos pareja de otro, de otro sexo. Pero los pansexuales, güey, son vatos, bueno, y los, eh, hay, hoy tiene muchas mamadas, pero entre esas cosas, como salió la Wendy Guevara y todas esas mamadas. Sí, güey, sí, güey. Eh, de que, pues, se hizo bien viral. Ah, creo, creo, creo que el Porchela es pansexual, ¿no? Ahí he escuchado yo. No sé. Ah, pues, algo así, güey. Algo así, no. Pero yo oí, o sea, y un día sacamos un tema en la banda de los pansexuales, güey. Saludo para Nicola, que se deje venir al podcast. Sí, vente para acá, güey. Y él, y él sale, o sea, comenzaban a dar tonteras ahí desde, de la Casa de los Famosos cuando estaba pegando y soltíamos a los pansexuales. O sea, prácticamente a los pansexuales, güey, es raza que, que, pues, coge, eh, que coge hombres, mujeres. De todo, pues. Pero que también ñaca, güey. Ah, ok. O sea, Day recibe, pues. Sí, Day recibe. Y, 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 pues, ahí es la banda, pues, la carrilla, pues. Pero se define como, no, pues, ya no es hombre, va. Pues que pansexual le entra todo, pues. Vendía siendo gay, ¿o qué? Pues es que, ahora como se dice, güey. Es que son muchos, son un chingo de definiciones, güey. O sea, el gay, como que yo sepa, es que es el, es el pasivo, pues. Ya es que antes era hombre, mujer y gay. Párale de contar. Y los, y los homosexuales que eran pasivo y activo. Pasivo es el que lo enchufaban y el activo es el que enchufaba, pues. Algo así, pues. Es un pedón, ¿no? Y el pansexual es de todo. De todo le entra. Hay saludos a los pansexuales que nos están viendo. Oye, ¿en la banda habrá un pansexual o qué? No sé, güey, pero hay rumores que sí, güey. Verga, neta. En exclusiva, en exclusiva la elemental. En exclusiva de que era el escorpión dorado. Dije el escorpión dorado. En exclusiva José Cruz dice que en la, que en la banda elemental hay un pansexual. Hay pansexuales. No, no sé. No sé. Lo que sí le te puedo decir, güey. Es de que no, no. Porque sí puedo decir nombres, pero no voy a decir nombres. Yo cuando estaba morro, güey, que había gente de rancho, güey, y que yo no podía creer. O sea, y te lo digo, güey. Yo no podía creer que cogían gallina, burra. Yo no, de morro, güey. Ya va y te pude y me río. Perdón. ¿Por la burra o qué? Por la burra, güey. Pero, güey, cuando llegaba a los plebes y decían, güey. Y los conocen, más que no voy a decir, no quiero quemar. Yo me les cae yendo. Pues yo era un niño, güey, de 16 años. Güey, pero cómo te cita, cómo te calienta. Ah, güey, pues es que tiene la panuchilla caliente. Una cosa de esas. Se me da que ya sé quién está diciendo. No son de por allá de Biunión, por ahí. Más o menos. Sí, verdad, de un ladito. Por ahí. Por ahí. Ya sé quiénes son, ya sé. Por ahí. De palabras. Sí. Pero, me acuerdo, o sea, eso también le dan a todos. Saludos para Biunión, el Roble, Siquero. Para Siquero, para el Guayabo, Escamilla, El Recodo. Champancho. Toda esa gente. Híjole, la chinga. Saludos a todos. Morro, pues yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Eh, güey. Y la neta, siento que no platicamos nada, güey. Quiero... Es que cuando... Quisiera seguir la neta, pero... Sí, ya tenemos rato. Vamos a hacer una segunda parte, yo creo. Cuando quieras. ¿Jala o qué? Sí, hombre. Hay más cosas por platicar. Porque quedaron un chingo de cosas, güey. Quedaron un chingo de cosas de platicar. Invita al chubete. El chubetón. Para que sea la segunda. ¿Lo venimos los tres o qué? Arre, lo venimos los tres. Lo venimos los tres, el chubetón. Sí, lo vamos a hacer entonces. Sí, le decimos al chubete. Voy a invitar a... Me compara, el lunes vas a mi compara. ¿Ya te invitó a la bautista? Ya, ya me invitó. Ya estamos listos, el outfit y todo el pedo. Pero no hemos pistado. Yo no tengo el outfit, eso es el padrino. Sí, ya sé. No, el chubete va a ir bien hija, ya me lo enseñó. Ya, ya. Dice que sí, ya quedó todo bien, le quedó al chingazo y todo. Haz de cuenta que va a haber un rapero, le digo. Ay, ya, güey. Nada más que de blanco. Sí, anda, anda, anda bien con el flow del viejo. Me mandaba fotos ahí. Dice que ya quiere salir a la fiesta. Dice que es gastazo, dice. Pero pues, nada, pero está chilo, güey. Está chido ahí. Y luego está bien bonito el lugar donde lo vas a hacer. Sí, sí. Sí, está bonito. Y está a gusto, está a gusto. Para la otra nos trajamos al chubete. Sí, nos trajamos al chubete. Nos trajamos al chubete. Sí, nos trajamos a los tres. Vamos a romper ya. Tato, te quiero agradecer más chingos. A ti, güey. Por apoyarme en esto y por abrirte aquí y contar tus anécdotas, güey. Que como te digo, faltaron un chingo. Que vamos a hacer segunda parte porque... Cuando quieras, güey. Tenemos que hacerlo. Hay muchas cosas que platicar. Y sobre todo, güey, la neta, esta onda, güey, está perro que lo haga, güey. Porque al final del día siempre todos tenemos que decir. Y muchas veces, güey, hay raza que uno conoce que es bien chingona y aquí se puede desplayar. Pues y a toda la raza, a todos los músicos, vengan, güey. Sí, güey, a toda la raza, a toda la raza. Si por ahí lo ven en el Instagram, hay muchos que me comentan. El que quiera venir, dígame también. ¿Sabes qué? ¿Qué onda, loco? Hacemos un poco. Porque yo soy el que les digo. Pues ahí el que ando hablándole a toda la raza. Pero también el que ve. Si ven por ahí el video, si quieren estar aquí, manden un mensajillo con confianza. Y lo hacemos en caliente. De todos modos, nos la pasamos a gusto. Nos la pasamos pisteando en los podcasts, güey. No más que yo no... Te decía ahorita, ahorita nos pisteamos. Yo pensé que tú nos pisteabas. Toda la vida tenías esa idea, güey. No, si tomo yo, güey. Ya ves que eres bien fiel de ejercicio. No, es que... Es que los músicos son bien pedotes, pues, güey. O somos. Pero yo soy de una vez al mes. Una vez cada 15 días, güey. El lunes, pues. El lunes va a pistear. Por decir, güey. Por decir, este fin de semana voy a estar aquí en Mazatlán. Sí le voy a decir a mi canal. Bueno, a mi canal no voy a estar. Para mis amigos que si salimos, pues. Así tomo, pues. Pero casi cuando ando en gira, no, güey. Casi no, güey. En la chamba, siempre tomo tragos, pero nunca me apendejo, pues. Nunca me pongo pedo. No va a estar la energía para tomar el lunes a gusto, machi. El chubetón dice que se va a poner hasta el... Chubete. Chubete. Que le bota el chango y la chinga. Es bueno para tomar el pinche chubete. No, pues imagínate, mi compadre. De que a que se le llene el tanque, imagínate. El tanque, sí, no. Está como... Yo creo que si se toma un yogur, de que a que le llegue el estómago le pierde, yo creo. Se le aceda, mi compadre. No, pues ya estamos, güey. Muchas gracias. Gracias a ti. Que yo te bendiga, güey. Mucha suerte ahí con la banda. Siguen echando chingazos. Gracias. Pues nada, plebes. Compartan. Suscríbanse, denle like. Y hasta pronto, nos vemos. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Y pura banda elemental, cabrones. ¡Ay, cabrones! ¡Ánimo! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!